¿Qué onda, mis compitas? Llegó ahora. ¿Qué tal todo? Estamos aquí en un nuevo directo para ustedes en la tarde de hoy. Saludito de República Dominicana. ¿Cómo le andan, mis crack? En la tarde de hoy, espero que bien. Saludito, ¿qué lo qué? ¿Con qué lo qué? ¿Qué onda? ¿Cómo le andan? Mis crack, saludito a todos, chicos. ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Tranquilo, quieto. Tranquilo, quieto, máquina. Tranquilito, quieto. Vamos con todo, brother. Vamos a arreglar el chat de una, chicos. ¡Eh, Ale Rivera! ¿Qué es lo qué, hermano? Dime, Ronald. Hola, hola, bro. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Jesús, sí. Dime, a ver, tranquilo, quieto, hermano. Dime, Jesús, ¿cómo andas? ¿Qué es lo qué, Juan Frank? Gracias, brother. Tremenda compartida, máquina. Muchas gracias. De calle, que sí, todo bien, Juan. Tranquilo, ¿y tú cómo andas, hermano? Bien. ¿Qué es lo qué, qué es lo qué? Gracias por compartir el directo, Ronald. Muchas gracias, hermano. De calle, que sí. De calle, que sí. Código, chicos, de la escuadra de una. 24, 16, 3, 10. Vamos a prenderlo de una, chicos. Con las escuadras insanas. ¿Qué es lo que es Cristian Teseo? Hola, hola, bro. ¿Cómo andas, Steven Londoño? Dime, a ver, tranquilo, quieto. Vamos a ver qué hay de nuevo aquí, chicos, el día de hoy. A ver, nueva temporada. Ok. Te dan esto por jugar en duelo de escuadra, chicos. La sesión de noche, eso en la noche lo dan. Intercambio de rubí. Verá, tu mapa. No hay nada nuevo, bro. No hay ningún evento nuevo. Es no Kenny. Saludito, Luis FS. Steven Londoño, Perla. Hola, hola, hola. ¿Cómo andas? Iván Junior, Manuel Briseño. Gracias por compartir el directo. Eso vi, Juan, con todo, hermano. Chicos, ahí está el código 2416310 para que se activen máquinas. En la tarde de hoy de calle, entro, Vladi, Brazuco. Falta uno de una. Ando bien, Manuel. ¿Y tú cómo andas? Cuéntame, cuéntame. Desde Barranquilla, saludito, es no desde República Dominicana, brother. Santo Domingo, República Dominicana. Ya tú sabes. Si tienes a República Dominicana, ya sabes dónde encontrarme, brother. Si vienes a RD, ya sabes dónde encontrarme en tu hermanito. Bro, oye, una nueva incubadora. ¿En serio, no? En la misma incubadora, bro, la de Mela y la de Franco tirador. Nada me irán aquí de pronto, chica, pero en serio. No, no me sale nada, chico. No me sale nada, bro. De felicidad, el chico. Oye, eso me salió, ese franco, brother, bárbaro. Qué suerte. Eh, Gabriel Achávez, la de Mela y la de Compartido, ¿eh? De calle, ¿cómo andas? No, chico, pero qué tremenda suerte de me sale ese franco. Eh, Miguel Ángel Ceja, salito. Comanda, gracias a Les por el apoyo de calle. Eh, Manuel, ya lo tiene el fan destacado, chido, hermano. Con todo. Rebulo de automático, bro. Automático lo da Facebook. Vamos a ver qué, lo que, chico. Qué tal no va en la primera partida de la tarde de hoy. Con todo, Fabián Quintero. Eh, es con Favela, dime a ver. Tranquilo, quieto. Eh, BR, Juan Piña, dime a ver qué, lo que, Miguel Ángel de una, mi brother, una. Para eso ando poniendo el código, bro, para que le entre todo el que quiera. De calle, que sí. Dime, Yandel Laureano, dime a ver qué, lo que, ya vine y te chido, brother, con todo. Qué bueno, qué bueno. Tranquila, aquí está Gabriela, qué bueno, qué bueno. Dime, Cristian Contreras, que es lo que, Juan Diego, vamos por esos mil días de una. David Duarte, gracias por ese compartido, David. Muchas gracias de calle, vamos a ver qué tal sal. Uy, va a estar más o menos picante esta partida, un poquito, chico, no mucho, más o menos. Eh, Alex Hernández, que es lo que, hermano, de una, de una, bro, con todo, con todo. Yo no me doy por vencido. Sí, en verdad, esta actualización está buena, brother, es bien fluida esta, bro. Juan Diego, claro que sí. Es cero, Iván, ¿por qué no vas al médico a chequearte, brother? A ver, PT, ¿qué te receta, mi brother? Dime, Alex, ¿cómo va la vuelta? Maynor, dime a ver qué, 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 andamos bien, tranquilo, quieto, como debe ser, brother. Tranquilo, quieto, como debe ser. Battle Royale, el estilo de la batalla. El estilo de la batalla, sí mismo, el estilo de la batalla. A ver, ¿de dónde le caemos? Sentosa, zona azul, allá de una. Zona azul, Sentosa, chicos, de one, de one, de one. ¿Tenemos el halcón nosotros? Bueno, yo no sé, bro, vamos a tirarlo con todo, chicos. No sé si tenemos el halcón, pero vamos a ver qué es lo que es lo que es. Ah, sí, lo andamos, lo andamos, bro. Lo andamos. Tirolesa y de una vez para Sentosa, que está la zona azul, chicos. Qué aburrido ha estado el día, porque, Alex, dime mi blog. Cuando Diego, ¿qué es lo que es lo que es? En serio, Iván, no relaje. Yandri, la de haberse compartido, está. Siempre hago dos directos diarios, bro. Dime, Dani, es meide, dime a ver qué es lo que es lo que es. Gracias, Yandri, por esa tremenda. Compartido, estaba allí, meadri, que sí, dime, Dani, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sónica Azul, brother? Real, voy para allá de una, bro. ¿Tú sabes que los jueves son así? Ale, tú sabes que los jueves son así, brother. Oye, jueves, el jueves insano y el cuerpo lo sabe, bro. Vamos a ver qué es lo que es, qué hay aquí. Qué hay aquí, una M4, brother, listo. Una tremenda M4, ok. Mochila al 3 de una. Hey, Areni, Efra Mari, gracias por esa compartidota. Titofer Rodríguez, saludito, gracias por compartir el directo. Feliz cumpleaños para ti, hermano. Happy birthday to you. Que espero que cumplan muchos, muchos años más, Maguina. De verdad que sí, dame por aquí. Voy a llevarle aquí mucho de una, chicos. Javier Alvarado, dale una. Dime, Areni, ¿qué es lo que? ¿En qué andas? Me cuéntame, cuéntame. ¿Es por aquí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No hay nada que yo me voy a... Uy, mochilita. Ah, pero yo tengo mochila al 3, ok. No importa, chicos. Vamos a ver qué es lo que es lo que es. Por aquí un MP40. ¿Dónde andas MP40? Que te busco. Que te busco y no te encuentro. Claro, claro, Maynol. ¿Qué rollo, Quintero, Willian, Paul, que lo que? Dime, a ver. Dime, dime, Frank Mari, ¿cómo andas bien? Tranquila, aquí está. Déjame por aquí, por aquí, por aquí. Uy, un MP40 de una por aquí. Una, una, una. Ok, de una, listo. Espérate. Ok, bueno ahí, bueno ahí. Listo, 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 bro, de listo. De una buena. Ok. De calle con todo. Tranquilo, Quintero, que bueno, Jan, Paul. Isaías Collado, gracias por esa compartida. Rafael Hernando, andamos bien, tranquilo. ¿Y tú qué onda? ¿Qué, qué, 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 lo que? Aquí lo con la primera partida, Insanity, a ver qué tal sale, brother. A ver si nos llevamos el bulla en la primera partida de la tarde de hoy. Necesitú me atira al 3. Qué raro que no haya fin, bro. Yo no he encontrado a ti, hermano, qué raro. Dame a ver esta casa que está aquí. Pedro Abreu, hola, saludos, hermano. Jaden García, que es lo que Jaden, saludito. ¿Cómo andas? Bien, bien, tranquilo, tranquilo, quieto. Jaden sale, gracias por esa compartida. Te esperes, saludito. No tengo, Jaden, dime a ver. No tengo, brother, la maestra que tú ves en pantalla, ya. Si tuvieras, sí, malo, pero no tengo. No, no, no hay astil por aquí tampoco, chicos. No hay antil. Manuel Chantaca, que es lo que digo, a ver. Uy, vamos por eso, Miguel Jean Paul, de una. ¿Tienes uno? ¿Qué es lo que está hablando? Thank you, brother, thank you, thank you. Alejandro Palomares, saludito, muchas gracias. Hey, Oliver de Paz, saludito. ¿Cómo andas? De Replica Dominicana, saludos. No, Cristian, Andrés Díaz. Hola, hola, hermano. Pongo código y de una, bro. Vamos a ver que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Andrés Quevedo, gracias por esa compartida. Qué partidota, Andrés, ¿cómo andas? Hey, Dani Plantón, aquí tranquilo, quieto. ¿Y tú, cómo andas? Vamos a ver, chicos, tenés cuidado que posiblemente tengamos gente ahí en Pochi, chicos. En Pochi siempre hay gente, hermano. Eso es lo que, eso es lo que hay. En Pochi siempre hay gente, bro. ¿Tú qué opinas de la Scar? Es como la Scar está mejor si no, si, hermano. Normal está mejor la Scar. Si la vas a usar mejor, ni la mejor es mejor. Usala normal, crack. Pues creo que está bogeada, quién sabe, brother. A ver si lo arreglan estos días. No han dicho nada referente a ella. Hay alguno que dice que está bogeada, otro dice que no. Hay que ver cuál es la verdad del asunto, ¿entiendes? Hey, 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 dime a ver qué es lo que es lo que es. Una kill con la obra, después es un milagro que yo me hago una kill con una obra. ¿Qué fue? Es una mina. Sí, una mina, bro. Ah, pero mira, uno cayendo ahí en el frente mío, mano. Espérate. Yo vi uno cayendo aquí, está en el árbol. Yo vi un paracaídas por aquí cerca, brother. Qué raro. Me lo imaginé, bro, me lo imaginé. Enemigo a la vista. De una se confió con los pilares, ya, bro. Cuidado, cuidado, chicos, de una. Agá, que fue el mo... Cuidado, cuidado, chicos. Hay uno allá. Hay uno allá, cuidado, cuidado. Hay uno allá, crack, cuidadito. Vamos a ver si él aguanta, lo aguanta los dos, espérate. De una crack, de una. Ah, ya se lo bajaron un chico, buena, buena. De una. Listo, brother, listo, listo, listo. Con todo crack, buena ahí, buena ahí. Casi, casi. Ah, pero que fue la motor que cayó, no me había fijado, bro. Con razón, González, Wilmer Alonso. Dime a ver, qué es lo que, qué es lo que. Con razón, chicos, yo buscando gente. Y era la monstra, hermano, la ruina, bro. Anda cayendo uno. Vengan, vengan, chicos, de una. Tranquilo, quieto, bro. Tranquilo, quieto, hermano. What, hermanito, what? Yo sí, Esteban. Dime a ver, dime a ver. Álvaro Gutiérrez, qué es lo que hubo, bro. Todo bien. Tranquilo, tranquilo. Lo bueno que pudimos matar a los cracks que estaban ahí, chicos. Eso fue lo bueno. Que no le dimos, no le dimos chance de más, nada, más, no. No, Christian, brother, solamente en directo, crack, pendiente. Dime, Alex, qué pasó, hermano, y esa cara, bro. Anda con sueño. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el carro? Bien. Va para, rara, 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 rara. ¿Cuándo te lo entregan, brother? Bien, bien, de bien, hermanito. Duran mucho para entregártelo. Yo supongo que hay eso rápido, Juan, MT. Dime a ver, qué es lo que, qué es lo que, hermano. Tranquilo, quieto. A ver, a ver, a ver, chico. No hay nadie por aquí. Vámonos para... Ah, yo sé dónde deben estar. Maraquín y Ñangar, chico. Gracias, amigo, también el Camacho. Dime a ver. Manuel, todavía, todavía, bro. Ey, Andrés, lo doy cuando salgo, agua. ¿Cuál es que cambia? No relaje, Ale, pero qué raro. Y mira que tú lo cuidas bien y le hallaron muchas cosas. Qué raro eso. Andrés, eso no se hace. Ey, ¿qué es lo que, Erick, Alvarino? Gracias por esa compartidota. No, no había nadie. Falló, falló, chico, la vuelta. En serio, Ale, buena, buena, buena. Pues estás picante, mi brother. Qué chido. ¿Qué te digo? Yo no soy tan conocedor de los carros. Al contrario. Yo con cualquiera me conformo, tú sabes, bro. Tú, pa, eso es para compas que saben de carro, tú sabes. Ya, bro. Qué lío, mano. No, pero que todo se solucione. Dime, dime qué es lo que he visto, bien. Dime, Brandon, dime a ver qué es lo que es lo que es, Brandon. Tranquilo, quieto. Vamos a ver por aquí. No hay nada. Nada de nada. Dame a ver, no hay gente tampoco aquí. Sí, aquí hay gente, chicos. Cuidado, que hay una caja ahí. Hay una caja ahí. Sí, me hablo ahí de estar en la tienda, brother. Hay uno en la tienda. ¿Qué te están cazando? Ajá, y encima te están cazando, brother. El enemigo a la vista. Interesante, bro. Hay uno debajo de mí también. Hey, Fred. ¿Qué es lo que? ¿Dónde va, arenita? ¿Para dónde va? Asesinato doble. Por el día de una. Hay muchas cosas nuevas, brother. Y buena la actualización. Está buenísima, bro. Está buenísima la actualización, crack. Dame a ver. Gracias, brother. 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 F por el sobrino insano, máquina. F. Gracias, brother. Flaviva, uno a tres. Flaviva, uno a tres. Flaviva, uno a tres. Flaviva, uno a tres. Lo vas a tener, lo vas a tener. Uy, no creo que no. Buen ahí, buenas ahí, brother. Buen ahí de una. Le pongan el qué, Manuel. Gracias, Fidel. Por esa tremenda compartidota. Un duro, imagina. Un duro. Hay que lo que es, que lo que es, chico. Hágame checar de nuevo. Oh, qué, bro. De una, de una, de una. Nos vamos. Vamos a seguir otro rumbo. ¿Será que hacemos el bullo en esta partida? Vamos a ver qué es lo que, con qué es lo que. Hermán Bella, gracias por esa compartidota. ¿Quién sabe? Eso, tal vez, tal vez. Hazael García, dígame. Tranquilo, quieto. Dime, Hazael. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que es con qué es lo que creen? Tranquilo. Un chalequito al 3 gratis, chico. Bueno ahí. Enemigo a la vista. Bueno ahí. Como dicen por ahí, el cabello regalado no es el dependiente, ¿verdad? Había uno aquí, me marcó a uno. Lo mataron el que estaba aquí arriba. Asesinato triple. Ese palo estaba tocado, chico. Tocadísimo estaba ese, bro. Pero retocado, hermano. Hay más gente fuera de zona, bro. Asesinato cuádruple. Se me la dio un poquito ahí, chico, abuela. Estuvo suave la partida, chico, todo suave. Estuvo suave, suave, suave la partida, bro. Andrés, tú no sabes poner el código, ¿o qué, brother? Acuérdate, acuérdate que el código cambia, bro. Del cadáver que uno entra a partida y sale el código cambia. De legalista, chico. Vladi. Falta tu, bro. Del Vladi. Vladi, hello. Bueno, Vladi no le da, chico. Muestra tu perfil. ¿Qué es lo que es, Juan Sebastián? Todo bien, hermano. Tranquilo, quieto. Ahí tiene. Esa que sale en portada del juego. ¿Quién es? Se parece a Aladdin. A Aladdin. Chicos, espérense. Código 2716310, chico. Ahí está el código de una. Para que le entre, imagina. Ahí está el código 2716310, chico. Se salió uno normal, chico. Normal. No fuimos ahí, crack. No, Andrés. Tampoco me interesa usarlo, brother. Ya yo chequé ese personaje, hermanito. No me interesa, brother. Que un personaje corra más rápido no lo hace útil en una partida, bro. No, porque acuérdate que la velocidad está bien, pero te dispara más fácil a la cabeza. Mientras más rápido tú corras, más rápido. Mientras más rápido tú corras, más rápido te pueden disparar en la cabeza. Ahí está el asunto con un personaje que corre rápido. Ahí está el asunto. Esa es porque la escuadra ganó, mi bro, del pendiente. Na, 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 na. Bueno, lo he hecho de la misma manera siempre en todos los directos, Hazel. De la misma manera en todos los directos. He hecho que han sido más, más, como cuántos directos yo he hecho en la plataforma, chicos. Creo que serían a ver más de... Wow, son muchos. Son muchos, bro, son muchos. No, no creo, André, no creo, bro, del... Vamos a ver que lo que... Que lo que, que lo que, que lo que con todo. Bermuda, chicos, así que se prendió la vuelta, brother. Se prendió la vuelta, bermudina, bermudina. Que lo que, que lo que con bermuda. Vamos a ver, brother. Son las un de nuevo allá en la... Son las un de nuevo en Sentosa, chicos. De a ver que lo que... Te voy a lanzar por aquí, crack. Hasta allá de uno. Buena por ti, David. Buena por ti. Ta, ta, ra, ra. Ta, ra, ra. Ahora hace entonces, chicos. Luteamos y salimos a buscar compañía de una. Porque imagínate, me gusta mucho lutear en zona azul, chicos. Sal uno bien, bien equipado, crack. Sale uno bien equipado. Ra, 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 ra. Déjame ver que lo que... Gracias, Andrés Díaz por esa compartidota. Muchas gracias, Magina. Que lo que, con que lo que, cracks. Espero que todo esté muy bien en la tarde de hoy. De calle, que sí. Díganse, ¿cómo andas el día de hoy? ¿Todo bien? Tranquilo. Yo creo que no vino nadie por aquí, mano. Creo. Una cosa es creer y otra cosa es que no sea eso. Que no sea así, mano. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a tener cuidado por si acaso. Porque ustedes saben nada, mano. Ahí no hay nada que yo no pueda llevar. Una escopeta. Hay un espabro. Esa arma. Ni la aguanto, bro. Ni la aguanto. Kevin Doof. Saludito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Tranquilo, quieto. Tranquilito, quieto. Dame a ver que lo que, que lo que, que lo que. Ok, brother. De una... Acá. Uy, me voy a llevar en la capa esta partida, chicos. Ya conseguí una tira al 3. Aquí, mano. Me voy a llevar esa acá de una, bro. Está pegando. Está pegando, pero macizo el acá, bro. Macizo que anda pegando el acá, chicos. ¿Ven ahí? Por ella. Dame botar este... Este chico que no me sirve de nada. Y esta pistola. Dame a marcar el chico a los compas para que lo vengan a buscar. Que lo marquen. Que no me lo quiero... No me lo quiero... Uy, ojo. Culata. Culata al 3, chicos. Culata al 3. Ojo, ojo, ojo. Buena ahí, buena ahí. No hay más nada. Uy, otra tira al 3. Pero eso es para la... Para la MP40 cuando yo la encuentre, brother. A ver. Dale, yo una tarroa. Claro. Claro que sí, hermano. A ver, por aquí. No hay nada por aquí. Una boquilla. Necesito una boquilla. Bueno, silenciador tampoco está tan mal, bro. Vamos a llevarlo al silenciador. Lo único que no me gustó, chicos, es que quitar ahí el cargador... El cargador rápido, mano, el amarillo, lo quitaron, bro. Creo que por la cuestión de las balas y eso, bro, fue que lo quitaron, mano. Era muy rápido las armas a la hora de disparar, por eso lo quitaron, bro. Pero, imagínate, a mí me conviene, porque imagínate. No todas las veces yo lo usaba, pero había mucha gente que pegaban duro con ese cargador. Ya no tanto, ya no tanto. Eh, de una, buena, buena, de una. Nicolás Rivera, ¿qué es lo que 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 es? Porque a veces se ve borroso. Esa es la calidad que tú la puedes cambiar. Y ahora está ahí en el chat. Se puede cambiar la calidad del directo. Yo transmito a varias calidades que tú la puedes cambiar ahí en el chat. Nada de por aquí, por aquí. No. Seguimos. Sí lo va a regalar el personaje, brother, si no mal recuerdo, pero... Normal, últimamente están regalando los personajes y eso es bueno. Eso es bueno para el juego. La suerte es que Free Fire va poco a poco cambiando, chicos. Giovanni, porque tengo la pantalla en un sitio alto, brother, por eso miro hacia arriba, bro. No tengo espacio para tenerla en un sitio bajo y por eso tengo la pantalla alta y por eso miro hacia arriba, bro. Eso ya eres tú que lo tienes que configurar, Jonathan, bro. Eso ya es el internet tuyo, hermanito. Tienes que cambiar la calidad, chico. Ahí en el chat. Tienes que cambiar la calidad, bro. La calidad la tienes que cambiar, mi bro. A ver, por aquí. Silenciador. Chico, cambio un silenciador por una boquilla. Para el que me quiera dar una boquilla de una. Cambio un silenciador por una boquilla, chicos. Ya ustedes saben el que me quiera dar una boquilla de una. Tener Padilla. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? David Parrales. A ver, tranquilo, quieto. Cuéntame. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gracias, Andrés, por el apoyo. Y qué bueno que te guste mi contenido, mano. Cambio un silenciador por una. Chicos, cambio un silenciador por una boquilla. ¿Al tres o al dos, mano? Una de las dos. O mejor aún, si me quieren cambiar una MP40, mucho mejor. Luis Ángel, andamos bien. Tranquilo, quieto, brother. Tranquilo, quieto. Quedan 16 nada más, bro. Ripper. ¿Qué es lo que? Ripper. Gracias por esa compartidota, hermano. ¿Cómo le andas? ¿Bien? ¿Qué es lo que? ¿Quién quiere el silenciador, chicos? Lo cambio por una boquilla al tres, mano. David ando bien y tú qué onda. A ver, a ver. ¿Quién quiere el silenciador, chico? ¿Quién lo quiere? Vengan, vengan. Aquí está, hermano. Díjale, hermano. Qué lío. Voy a tener que conseguir una boquilla y botar el silenciador después, chico. Ya que nadie lo quiere, brother. Normal. Dale, dale, Andrés. Vamos a ver. ¿Qué me va a dar, crack? Ok, toma. Este es el silenciador, bro. Usted sabe que jamás de los amases se le puede poner silenciador a una UMP, brother. Todo el imposible. Vamos a ver qué es lo que 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 es por aquí. A ver, a ver. ¿Todo bien, Ripper? Edison, Taimal, dime a ver qué es lo que es. Todo bien, tranquilo. ¿Tú sabes que sí, brother? ¿Tú sabes que sí, Edison? ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, chicos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ¿verdad? A ver qué onda. Posiblemente haya gente aquí en Clotower, cracks. Posiblemente. Vamos a ver. Vamos a ver si hay gente aquí en Clotower, hermano. ¡Ay, sí, me lo hay como yo te había dicho! ¡Uy, no, es que saca esta mano! Es que saca, no le importa de dónde tú eres, bro. ¡Ojo, güey, nada, bro! ¡Uy, intento, un intento! ¡Bro, por pare, por pare, por pare! ¡Po pare, por pare, por pare, bro! ¡Po pare, que era por pare! ¡No! ¿Qué es lo que es lo que es, Santi? Dime a ver, tranquilo, quieto. Cuéntame, cuéntame, Santi, saludito. Buenas, chicos, cayó redondito detrás. Cayó. ¡Uy, no, chicos, me remataron de una, bro! ¡Me remataron de una, chicos, me confié! Por no curarme, chicos, por no curarme, está bueno que me pase por no curarme, bro. Chicos, retrocedan, que ese carro no lo va a dejar por el pared, se lo van a bajar los tres, ahí, hermano. El que trajo ese carro ahí, brother, la, 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 la dañó la vuelta, hermano. ¡Ayuda! Por eso es que no me gustan los vehículos, chicos. Está bien la actualización, pero por lo menos a mí me parece bien la actualización, bro. Por lo menos, mano La suerte que Blani se fue, chico Pues si se queda, ¿no es? Si se queda, mano Hubiera sido complicadísima La vuelta, hermano Se lo hubieran bajado si se hubiera quedado ahí, bro Se lo hubieran Se lo hubieran bajado si se queda ahí, bro Vamos a ver El Blani lo hizo, lo hizo bien Vamos a darle like, chico De haberse ido Hasta de una, brother Lo hizo bien, hermanito En ese carro que pusieron ahí en el medio, chicos Usted sabe que si hay un carro Las paredes no aparecen, brother O sea, las paredes prácticamente desaparecen Si hay un carro al frente, mano Si hay un carro al frente, las paredes prácticamente desaparecen Vamos a ver que lo que Y volvimos a la normalidad, Emiliano Se pega, dime a ver, Emiliano Cuéntame todo bien Y volvemos a la normalidad, crack de calle Vamos a ver que lo que Ya le perdí todo Mi AK y todo, chico Una F por mi, crack Perdí todo La AK La MP MP40 no tendría La UMP, bro La UMP Hey, Paula ¿Qué es lo que? ¿Cómo andas? Emiliano Gracias por esa compartir ¿Qué es lo que? 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 ¿Todo bien? A ver, qué onda A ver, qué onda Buena, buena, buena Jan, dime a ver Buenas tardes, Lander Dime a ver ¿Qué es lo que? Saludito Vamos a ver por aquí ¿O qué? No hay nada Bueno, me llevé Alguito, bro Imagínate Malo en nada Como dicen por ahí Efe, Luis Ángel Carlito Dime a ver Dime a ver Carlito ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es Carlito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, quieto Venga, me voy a tener que llevar La SKS, bro Claro, claro, Alex No lo hice ahorita Pero tú sabes que La escuadra Se la llevó, bro Normal ¿Qué me va a dar, Blavi? ¿Qué me va a dar? Gracias, Blavi, bro Gracias No tenía No tenía Blavi resolviendo, chicos ¿Qué me quiere dar? ¿Qué me quiere dar, brother? A ver No tenía, gracias, bro Botiquín, hermano Eso está difícil para mí Espérate Llévate los cuatro Llévate los cuatro Déjame dos aquí Hay gente arriba Hay gente arriba, bro Cuidado Hay uno ahí Ahí arriba Es que rápido Blavi, entra a la casa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Yo lo reviso Y pare de chico Ustedes saben que es complicado Pedro Puente Carlito Ahí Voy pa' dentro Voy pa' dentro Hola, que no tenía Pared, brother Uy, uy Claro, claro Emiliano No tenía pared Se me olvidó, bro Para arriba No voy Para mí Se lo cantan Que me va a dar Hablar Y me soltó Pared de mano Gracias Es difícil Y se asomó Lo que pasa Lo que pasa es que se me olvidó Esto fue lo que pasó Ahí le di Le di La tenemos difícil Blavito Y yo Hay uno Esa piedra De allá Del frente De mano Hay uno Esa piedra Yo le pegué Un poquito De clavos No mucho No Cuidado Cuidado Y como me Y como me dio Un tiro Como Bálvaro Brother Me pegó Reduro De panamá No me pegó Reduro No no Me pegó No anda pegando Reduro Es compabro Bálvaro What What Anda pegando Bien Esta mano Anda pegando Bien Bro Wow Bro Por aquí Por la derecha Lamentablemente Poliquiela No No Por ahí Quien labró Mejor Poliquiela Mano Hay uno Con Franco Ahí Ven Corre Corre Huye 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 Hermano Hay uno Con Franco Ahí Huye No No Con que no dio What Pero no dio Nos mató A los dos De un tiro A cada uno Bro Espérate Nos mató A los dos De un tiro Fue el crack Bueno Yo estaba Bajito de vida A mi también Que me matara Porque yo andaba Bajito de vida Bro Eso es el revés Jorge Morales Salito Dime Dime Isato A mi también Que me matara Porque yo estaba Bajito de vida Pero mi compañero No estaba Bajito de vida Bro Pero todo Lo disparo A la cabeza Con la Parafal Bro Racha De asesinatos Pero te vieron Pero te vieron Pego Todos los tiros A la cabeza Con la Parafal Bro Dime Dios Dime ¿Ustedes vieron Lo mismo Que yo? ¿Qué? ¿Qué chico? Y eso ¿Qué pasó Bro ¿Qué pasó Ahí va Álvaro Para tu casita Real Me mandaron Para mi casita Tiene autoapuntado Ese Claro Tiene autoapuntado Ese que estaba Aguando ahí Tiene autoapuntado Chico Ese que estaba Aguando ahí Tiene autoapuntado Bro Si es Hacker Chico Es Hacker Bro Dialed Y reportarlo Bro Era Hacker El panabro Dame ver Si era Hacker Chico Y no lo reporté Bro No lo reporté Hacker Hermano Con razón Alias Rd Con razón Chico Me iba a reportarlo Dialed Yo por mi Sin duda No lo reporté Hermano Pero si era Porque vi que Tiro un par De tiro De amarillo Dije Bueno Pues no es Pero si es Hacker Bro Porque dio Un par De tiro De amarillo Yo dije Ah no Por no El hacker Pero si lo es Bien lo hay 93% Tiro a la cabeza Bro Era Hacker Era Hacker El Comba Chico Uy No O 30 26 110 Chico No Valió Valió Todo Chico Valió Wow Que difícil Que difícil Chico Que vuelta Más difícil Autoapuntado Insani Chico Hola Dime Dime A ver Ya Dale Chico A la próxima Lo reporto Por si acaso Mano La verdad Para no cometer Ese error De nuevo Para no cometer Ese error De nuevo Lo voy a tener Que reportar A la próxima Por si las dudas Chicos Por si las dudas Porque miren Ahí Ahí se quedó Él Sin el reporte Pues como Perdió Pegó los tiros En amarillo Con el franco Yo diga Ah no Pues no es hacker Pero después Dio un rojo Que yo No se lo cree Nadie Bro Que no se lo cree Nadie El rojo Chico Que te voy a declarar Ni el mejor Precisero De la región De ese tiro En rojo Bro Corriendo Una persona Así 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 Tan rápido No De donde Transmite Facebook Es una Es una Es una Aplicación De windows Alia Broder Se llama OBS Estudio Es la aplicación Que usan Todos Para transmitir Bro No es Una aplicación Del cell Ni nada Por el estilo Entiendes Es un programa Que se llama OBS Estudio Que es el que Usa todo el mundo Para transmitir Porque es El mejor De todo Broder Hay otro Hay otros Más Pero el mejor Es este Entiendes Que lo que Brinque Hola Hola Salido Buenas tardes Como andas Bien Buenas tardes Espero que estés Muy Pero muy bien Andamos In Que rey Un tuve Brinca Dime De que país Tu eres Digo 7pc El crack El libro Que está usando Hack Bro Ese es el problema Tu sabes Ojalá no me toque Con el de nuevo Chico Ojalá no me toque Con el de nuevo Bro Por razón Era que estaba Pegando tan duro Bro Y yo preguntándome Que era lo que Él tenía Mano Así Pensando En lo que Estaba pasando En la partida Por razón Estaba pegando Tan duro El compa Chicos Nadie Lejana Así Nadie De que país Tu eres Brincando No Ando En Surahora Whatever Whatever Bueno Ya pasó Esa partida Chicos Olvidemos Eso Que eso Vamos A cantar La canción De Thalia Eso No Paso Eso No Paso Y Si No Como Que dice La letra No Recuerdo El estilo De la Batalla No Se Ni Vamos A ver Que lo Que lo Que Caemos Aquí De una Factory De una Ah De Argentina Que bacana Tengo muchos compas Aquí Que son De Argentina Bien Duro Bien Duro En Factory Chicos Factory Llegamos Allá Tenemos El Arco Vamos A ver Yo Se Que Puedo Vol La Creo Que Llegamos A Factory Creo O Nos Quedamos Cortos Chicos Que Dicen Ustedes Será Que El Arco Llega Nos Quedamos Cortos Bueno Que Sea La Entrada De Factory Llegamos Bárbaro El Arco Si Llega Lejos Quedamos Cerquit Cabro No Vi Que Tan Cerca Pero Más O Menos Si Llegamos O Prácticamente La Escalpega Pero Sin Mejorar Con Los Chibro No Le Puga Luch Al Pero Si Tú Lo Pones Los Chibro La Daña Totalmente Uy Venezuela Que Lo Que André Con Todo Hermano La Escal No La Recomiendo Chico A Nadie Mano Mejorada Con Los Tres No La Recomiendo A Nadie A Por Aquí Ok Para Esculata La Escopeta Eso Yo Nunca Pensaba Que Iba A Salir Si Con Esculata Para Escopeta O Se Para La De Dos Tiro Un Saculata Ya La La De Dos Tiro Un Saculata Todavía No Todavía No Se Salvó La De Dos Tiro No La M10 Ya Tenía No La M10 Yo Sé Que Tenía Culata Pero Ahora Hay Culata Para Francotiradores También Así Para Que Se Mueva Más Rápido El O sea Cuando Estás Apuntando Se Mueve Más Rápido Si Estás Con La O sea Una Culata Especial Por Decirlo Así Para Que Se Mueva Más Rápido En Franco Pero O sea Sí Pero Solo Cuando Lo Estás Apuntando A Cuando Estás Apuntando El Enemigo Nada Más Ah No Pero Así No Vale Verdad Chicos Así No Vale Tiene Que Ser Rápido Verdad Crack Si Uy De Una Ode Está Baby De Una Gracia Abro Hay que Ir a Mar Electric Hay que Amar Electric Y Palutia Lo Que Nos Falta Mano Que Es Todo De Estas Zonas No Había Nada Abro Nada Pero Nada Si Encuentra Una Barret Me Aviso Por Yo Bote Una Y En El Tan Que Rojo Bro De Are Si La Cogí Pero Estoy Usando Doble Te Va Bien Jugando Con Doble Franco Si Gané Cuatro Partidas De Seguida Con Doble Y Me Dime Y Me Dime 9 Kills Con La W Ah Pues Te Está Y Bien Todo Semano Yo Digo Que Lo Que Funciona Hay Que Seguir Usando Verdad Si 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 Chale Cuando Y Una Vecencia Y Que No A La Vuelta Amar Electric Libro Del Mar Electric Se Lama Esto Mars Electric Mars Sabes Como Estilo Como Estilo No Se Por Que Se Lama Creo Una Planta De Energía Nuclear Sigue Por Eso Le Dice Mars Electric Creo Que Una Planta De Energía Nuclear Porque Se Parece Mucho Eso Que Está Allá Al Frente A Los Simpsons Tú Sabes Jordan Chaka Dime A Ver Que Lo Que Lo Que Acá No hay Nadie ¿Quién tiene qué? Un microchul Dame Yo te digo Ahora No Yo no ando No Yo había Sontado Uno No Marvin Nunca En mi vida Lo he hecho Bro Nunca Lo he hecho Marvin En mi vida Nunca 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 Ni que No lo sé Porque Nadie No El final Contigo Mientras Me voy a llevar La Barret Y La Escopeta Y La Escopeta Sigue Pegando Viego Le Quitaron Mucho Rango No Antes Le Subieron O sea Ahora Pega Más Duro En serio Eso no es lo que me han dicho Mario Con Pablo Yo la Yo la paso Por eso me la voy a llevar Con Conciencia Bueno es que también creo que depende De De Las Que Funda Bueno también También depende De De La 15 Y Que Por La En serio Una La Tengo El 6 Una Pared Por Lo Barrile De Atrás Que Lo Que Hay Lindo De Tranquilo Que Jaime Dime A ver Tranquilo Papá Necesito Munición Ya le bro No conseguí Aquí tampoco Estamos en la ruina Mano Voy a tener que conseguir Un equi M8 o algo Para cambiar de arma Aunque no tengo nada Guau No vuelvo a caer ahí En factory Chico En la zona azul No vuelvo a caer ahí No había nada Bro Oye Si Sigamos cayendo ahí Porque Bueno sigue Porque En las que jugué También cae ahí No porque Como te Como te Como te digo En las horas O si se puede caer Bro Pero no hay Esas zonas Un día Porque ahí Nunca hay nada Así Nunca hay nada Por más que te ponga La zona azul Nunca hay nada Chico Nunca Miren como ando Yo Ando con la pobre M4 Con hambre Con hambre Bro Oye Cris ¿Cuál Escuál es la que Quinta Un montón Dale Mar Igual Para ti Con A la W Con mejora No es así Está buena A pegar Pero más Y sobró Le pegue a uno En el pecho Igual que la Igual que la SBB Bro Con el Chile Uy no SBB Dice Quítate que voy Por ahí Soy la patrona Con la AWM Con ship Nada más le pegas un tiro Y se muere Yo no quiero ver tu hermano Tranquilo Tienes tu comanda Cuéntame Cuéntame Ah Igual que la grosa X También está buena Esa Esa cosa Esa cosa acá Que Esa Hicha Para revir que Esa Eso Esa Para tú Cubrirte Bro Ellos pusieron Garena Puso eso Para cubrirse Nada más El que Los postes Que hay en los corazones Bro Así Para cubrirse Pues tú sabes Que uno Cuando iba Junto De suministro A revir A la escuadra Queda uno Ahí Y el Pobrecito Ahí La intemperie Bro Sin cubrirse Sin paredes Bro Imagínate Que Porque Le gusta Caer En factory Minor No sé Por qué Bro Si Ahí No hay Nada No sé Porque Le gusta Minor Y la verdad Pero Hay Para Campear Pero Sorprendentemente Hay gente Que si le gusta Caer ahí No sé Porque Si no Hay Nada Gracias Alberto Gracias Ilse Luna Por Este Compartido O Para Matarla A puños Pero Factory Es muy Popular Para Lo Más Antiguo Del Juego Tú Sabe Igual Que Lo Que Igual Que Lo Epic También No A nadie Al Vento Figurando Notificando A nadie Ebro Anda Con Problema La Plataforma De nuevo Oro Imagínate Cuando Epa Pues Pablo Y me Disparan A mi Primero Mano Y que Lo Que Pasa Bro Que Lo Que Pasa Y Ese Rechazo Hacia A mi Persona No Había Uno La Casa L No Me Agarro El Compas Chico Me Agarro El Crack Retrocedan Chico Y nos Reviven Mejor Brother Nos Reviven Mejor Que La Que Estefanía A ver Estefanía Me Salió Un Fallo Ayer Con Lo Del Moderador Porque Tú Sabes Que Costa Rica No Me Lo Permite Facebook Y Llega A ver Que 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 A Me Me Gota Caer En El Mal Para Nadar Un Rato Chico Tiene Que Hice Por Por Detra Mano No Agarra Un Cam Chico Y Me Y Ya Lo Agarraron Cada Mán Chico Me Dieron Todos Los Tiros De Frens De Suministros Para Que Tu Sepas Por Si Acaso No Piensen Mal Te Que Directo Imaginate Que Si Var A Austral Al Mente No Tienen Moneda Chicos Para Revino No Que Es Del Frente Tener bueno le devuelve a los compabro de ozula y caso dime tefany gracias por esa tremenda compartido está que bueno y yo me alegro y luego el line no pudimos hacer nada no pudimos hacer nada a la tarea insana buena partida buena partida y chico código del escuadra de una para que le entre en 32 734 10 chico anselmo efe el chip porque la que hermano dime a ver ahí está el código 32 734 10 suerte con las tareas vamos a ver entro maestro lucy bad boy no entró ninguna la anterior verdad no de buena gana que sí hola hola vamos con todo dígame chico manda bien tranquilo quieto ni un brillo claro claro de un brillo chico me agarró el de la casa él no sabía que había uno en la casa del euro de no sabía y me dio todos los tiros imagínate me fui de frente y me dio todos los tiros a la cabeza abro qué va el paso no del cuidado cuidado hay uno que tiene el audio del dinero activo oro y medio ante la tienda y a ver que lo que lo que es este que tiene el audio del dinero para ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar por esa tremenda compartido esta máquina de calle que sí así que vamos a ver que lo que con todo esta partidota me da pena tú que hay el castro como así no entiendo en modo tóxica hola hola en serio anda modo tóxica no relaje si gonzález si gonzález cuando te vas de frente tanto lo pido a la cabeza para el royal el estilo de la batalla y el que está viendo el directo a maestro para parar a dar a dar a la versión azul allá estoy perdiendo nada eso es normal en la partida a veces se pierda a veces se gana brother ellos ven a ver tranquilo comanda saludito saludito que lo que es en serio el examen está muy sano vamos a ver que los que chicos van a para bullseye que esta zona azul allá tenemos el arco en broder sabe que a mí me encanta a la zona azul brother ella aline quiñones gracias por esa compartido tal link comanda bien en lo que quiero que saludito y alberto en serio te vas a activar a jugar si yo mi bro dale la siguiente con todo ni sabía abro del que te iba a activar como tú me diste que últimamente andadas como retirado por ese oro imagínate hay que estar mirando el directo broder acuérdate que se escucha doble la voz mía y la del directo mano no puedes tenerlo activo cuando estamos en la escuadra bro a ver qué es lo que es lo que principalmente el que entra a la escuadra tiene que silenciar el directo oro o capaz de que se escucha la voz mía doble imagínate dale inguerdi va a ver qué es lo que es en serio estefani dale el día a ver qué es lo que es gracias a gabriel cornelli por esa compartidota claro bro y tampoco uno se va a estresar por perder una partida mano normal esto es para divertirse y para jugar también bro normal tampoco uno se va a sentir triste porque perdí una partida da igual dónde está la mp40 chico dónde está la mp40 que no la veo esto está lleno de gente a ver qué era antes y esto tiene franco el que está aquí bro de una a una chica de invertir mendoza anselmo cuando tú quieras verlo de una como que no claro que sí mi bro del claro que sí se va corriendo el pana porque mi idea abro me hablo allá dónde va asesinato doble asesinato triple y falta un poquito que está atrás la piedra abro del de una de una cuidado cuidado dale el humo el humo no me llame a ella lo bajaron chico de una soltel de carlos merci una vez como que no al ser bueno esto que te quedas dormido el sueño insano existe crack el sueño insano existe pero mucho trabajo últimamente el serbo por eso que te estás quedando dormido me imagino pero que te estoy yendo bien bro de verdad buena vibra siempre para ti creas buena vibra ando pegando mucho que ha dejado a varios sin pata válvaro bro de la que evitar andrés mi hermano gracias por esa compartido está todo bien saludito saludito comandar de dónde eres tú imagina cuéntame gabriel un duro hermano gracias por esa compartido está como le andan como le andan en la tarde de un chico lo que bien espero que todos estén muy bien en la tarde de hoy y yo no estoy de algo aquí mano déjame ver no muchas cosas necesito un mp 40 bro le disto un mp 40 chico pero no veo por aquí creo que no veo república dominicana sí y ahí el salcedo jerry a ver tranquilo cómo anda la mp 40 dónde anda chico a mí me mal a mí la a mí me la marcaron por aquí pero uy a maestro le están pegando pero uy goku claro salcedo goku goku se lo bajó chico espérate dónde está ese goku hermano dónde está goku 77 asesinato 4 pero que era una escuadra completo está ahora del completamente nueva menos la misma parte ahí eso dime a ver dime a ver qué es lo que es lo que es no no está bueno el escar con los chibros no está buena para nada hubo uno que estaba reviendo aquí ustedes lo vieron crack me hablo aquí dónde está pero 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 y por qué el crack dominando y por qué el crack no puso pared ni siquiera qué raro dame ven tenía silenciador no tenía no estaba buena la escarro ver con 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 los chibros si los chibros está mejor el que lo que quiere ver el castro saludito de hombre hermano bienvenido dale ángel suerte brother suerte ok ok de una chica con todo que lo que lo que en la buena que sí vamos con todo el franc mario hoy vamos con todo como debe ser crack como debe ser mis crack de ley que sí bueno ya llevo ya llevo 5 que youtube estamos bien estamos bien bro no es un porque no sonada de eso brother para levantar mira al contrario bro este íntimo a ver que lo que es lo que y mestiz orea de donde eres saludito bienvenido gran bienvenido vamos a ver que lo que es 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 lo que no hay nada el artema ay sí verdad yo pensaba que el clan lo había revivido pero por eso no lo había revivido yo yo tengo moneda yo pensaba que el clan lo había revivido chico mala mía mala mía brother uy no disculpame bro pensaba que te habían revivido ya no me había dado cuenta chico mestizo sorio claro que sí hermano dime a ver tranquilo cómo andas ni me había dado cuenta y yo en su vacilio que lo que es la suerte que tú me dijiste bro de la suerte que tú me dijiste gran porque si no imagínate hay uno arriba vamos ah bueno si tiene silenciador me avisa bro se va a armar se va a armar la insanidad quien en el cloto vuelve yo pensaba que él estaba revivido y todo mano pensaba yo de arriba le pegaron de arriba de la montaña abro cuidado a me checo por aquí de una chico ayuda cuidadito cuidadito me hablo allá donde está me hablo allá donde está bro del de una uno de un tirocito rompa pared rompa pared rompa pared por andar rompiendo pared me agarró ese claro de en la ruina mano adiós chico a hasta iban a parar rompiendo paredes wow ese pan está escondido ahí arriba y yo ni lo vibro a sinceridad a sinceridad ni lo vi ni lo vi ese claro de mí lo vi es el crack hermanito ni lo vi y alemán o cayó en mi luna no cayó está en mi luz el panel no me ha visto hay pero mira qué chiquito del mundo y para para mí o más es que imagínate le está escondido a broso por lo que pasó ya lo hay el karma chico el karma existe hermano el carme existe y lo vimos a irlo de parecida de tigre y apocalíptica de tigre chico para que para que siga de tigre el me disparo por la espalda y ahora lo hice yo también bro o bien no regalas eduardo si a veces uno se confunde ayuda yo al principio cuando bien el corazón yo dije apre para yo revivirme revivirme yo mismo y no al final es para que te muera más rápido depende andré a veces hago 18 17 13 depende de qué tan buena sale la partida no siempre salen así pero de vez en cuando qué bueno qué bueno apocal y tranquila tienta como deja como debe ser como al tren o no e e e e siempre siempre vamos a ver por aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí arriba y si se le atiende la tienda cuando lo que dañaron la vuelta fueron estos que estaban aquí bro revolución la cura mebró ahora me de una chica de la localidad luis eduardo gran sorpresa con partidota que es lo que bueno ya tratan bien son dos tengo mucha gente aquí de asesinatos 24 años en serio una tarea guan ay no esa tarea está muy tan y chico buena se cancela todo luis ángel ya lo sabe bueno digo tres tres mil cuatrocientos años no está mal chicos es difícil apuntarle a una gente que esté tan cerca de tías y bro del disparándote guau terrible chico terrible la verdad que si hermano la verdad que si buena cracks buena 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 partidota yo código 35 45 10 ahí está el código para los que quieran entrar de una apúntele bien señor la verdad de calle pérez chico aguante y está el código bad boy jugó en la anterior no creo que sí para este y si las voici bro del bad boy su pendiente código 35 45 10 tracks ahí está ronard ok de una vamos a ver que lo que es y esa tarea va a tardar mucho guan el líder perdiado la clara buenas tardes y a ver tranquilos y esto mi hermano cuenta de cuenta de todo bien todo bien brother en la siguiente tuve entra tranquilo bro del que la la tarde en el joven el cuerpo lo sabe de verdad tranquilo tranquilo que la siguiente bro que sabe que yo siempre pongo código mi bro de una tú sabes que lo que que lo que nada pero la siguiente con todo mis crack en la buena que sí que se prenda la vuelta hermano que se prenda pedro hernández vamos por eso mil día ojo pedro álvaro 752 día hermano buena y buena y vamos a ver que lo que quiero que con que lo que hermano tenemos esto tenemos esto de una también buena semanal verdad y no había no había cambiado nada de esto chico tenía moneda semanal de la semana 4 moneda no medalla y no la había reclamado ni siquiera no había reclamado la medalla y tenía muchísima oro ahí tiene que poder el mismo comando que puso pedro gabriel al mismo como esta partida va a estar bien picante gran bien picante que va a estar esta partida vamos a ver que lo que con que lo que después del mismo comando que puso pedro gabriel a color watch y no ves que lo que ando poniendo el código hermano ando poniendo el código no le agradó que me subiera aquí con el bro para el royal el estilo de la batalla el estilo de la batalla sin oro en el estilo y apareció en pantalla no debía haber no debía haber reclamado esa medalla ahora hasta el final de la del pase élite no te asombre zona azul zona azul de una crack zona azul de una bro de zona azul pues si alberto facebook se puso con problemas de nuevo bro normal ya estoy acostumbrado crack estaba viendo porque no me está notificando en una roto facebook en ninguno de ninguna y antes y de la cuando cuando estaba entrando mucho compas y vela y porque igual llevando motivación estaba abusando el teléfono ni nada y de repente y así bien directo iban darío y amilson que le quise que le quise que le quise es que las notificaciones se van por el sendero de la se quedan en el sendero de la vida y 2 sí luís angel cuando estaban entrando muchos compas facebook notificando a casi todo el mundo pero ahora ni un brillo ni un brillo para facebook póngale cero póngale cero el chico a facebook a veces a veces a veces se porta se porta bien otra vez sino también normal o mp1 decir alberto que activa la campanita en la alternativa cuando lo que pasa es que a veces uno la latina y no llega pero como quiera tú sabes fabián milche de dinero que es lo que no llegan que tú la tibes pero de ahí está el asunto del problema mira y alberto que es raro si a mí ni se me la guía mano además se me la guía menos que en la otra actualización pero y es así se la llava actualmente no me ha dado problema y el del cap y a ver que lo que alberto trata de borrar aplicaciones que tú no uses el celular porque si tiene mucha aplicación y anda ocupando mucho espacio de almacenamiento el celular se te va a guiar o sea o sea que lo que es lo que me mandan si juan que escriba no te falle y yo no sé o sea si yo hermano con todo crack y la avena para que lo diamante o me dime dime hermanito no sabe que usted no sabe chico que le tiré a la a la look y royal esa del águila mano y me dieron una etafa bro pero no me salió nada abro de mí los saludos me dieron bro ni los saludos de diga hasta alguna sala premiada mejores o diamante oro y no hubieran dolido menos gracias gustavo garcía de fuerza compartido está con lo que grave el de dónde eres tuyo y mayor mike el saludito comanda bien saludos comanda que lo que lo que es que por eso yo prefiero hacer salas tú sabes regalando regalando paz y eso por eso mismo no a veces porque suele esos eventos son medio 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 trucador pero ya no hay pero yo no quiero el águila ya me fue el deseo ya está bonito y todo muy muy plata como todo bien gustavo y tu comanda hermano bien hay por aquí no hay nada a mí me ve en sí bueno ya yo lo que aquí ya yo me voy yo me voy a lo demás lo demás lo busco por ahí mano lo demás lo busco bueno vamos llevando el descargador hasta ahorita chico no me gusta la cantidad de balas que agarra el cargador pero vamos a la versión nada es que el facebook no le notifica alberto porque nos regala una colaboración hay por eso ya tú sabes alberto gracias por esa compartido está bien a ver tranquilo que lo que que lo que bueno bajamos así de una hora de lo espero por aquí si cuando lo tengo aquí en mar y lentos vamos por el agua lo que sí me gusta esta actualización lo que ahora te subieron la vida a 230 ese sí un cambio bueno por lo menos a mí me gustó pero por lo menos en serio ahora lo notaste 230 de vida un la labrador y quitaron el que el que decía protección con la protección contra explosivos porque nadie lo usaba chico nadie lo usaba nadie se protegía contra el explosivo y es que nadie usa lanza papá casi es muy raro encontrarte a alguien que tenga un lanza papá en la mano antes y cuando te bajaba una escuadra completa con un lanza papá tú sabes pero ya no ahora pues te saben que antes lanza papá chico te encontraba cual y que tenía lanza papá y tenía que salir corriendo oro corre la que tiene lanza papá porque era de un tiro a cada uno el que usa el que se encontraba en lanza papel para en partida ese ganado automáticamente pero ganaba si no sabía usar ganaba la partida esa granada que hace un círculo verde para aquí hay un maurador cracks esa granada es para no te explico pero de para romper la pared de globo para romper la pared más rápido pero no la rompe nada rápido porque yo que te digo normal pero no la rompe tan rápido tampoco no imagínate la catana anda matando a 10 y siniestra alondra hola hola dime a ver cómo anda alondra todo bien pero para mí no la tumba tan rápido como yo quisiera tú sabes normal vamos a ver qué lo que es lo que por aquí arriba de una yo pensaba que se acaba la vida no 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 te hace nada la vida tuya eso es para romper pared de nada más bro yo pensaba cuando yo la lanza por primera por primera vez yo pensaba que a mí me iba a quitar vida pero no bro al contrario no es bueno que no le quité vida a uno porque es por ti rumbo al punto de suministro otra cosa no eso sí eso sí es bueno oro imagínate vamos a ganar chico a ver a ver no veo no veo a nadie por aquí algún compa por aquí no hay nadie qué tristeza hay en mi corazón bro ese palo tiene el fin en la nube bro la salta Cuidado, cuidado Que van a pegar durísimo, bro Voy pa' arriba de una Pompare, pompare, apocalí Estoy aquí, estoy aquí Cuidado, cúrense, cúrense, chicos Cúrense, cúrense, cúrense Cúrense, 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 cúrense Cúrense, cúrense, cúrunse, cúrense, cúrense, cúrense Cúrense, 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 cúrense Gui, aliento, pared Voy huyendo, chicos Ni me vieron y salida y salida y salida y huyendo una cosa una cosa es ser valiente y una cosa es superman son dos cosas diferentes pero no muchacho yo ni de relajo me quedo ahí la había mucha gente hay un hombro real real y empezaron a tirar granada de una es que algunos dirán guau mano y el corre como por el que si me encontré nada para publicidad no todavía gustamos eso hay que ser bien popular para que te manden para que te manden ese tipo de oferta ahora o sea tener mucho espectador en directo y así no te mandan que manda en ese tipo de cosas los anunciantes y hay papá pero te quiero revirlo aquí pero está ese pana y aunque la moneda que me faltan de una se guardan por de algún partido a mi hermano de calle que sigo doy dime a ver tranquilo comandas bien para cerrando la zona noviembre y tú qué onda si voy a ir dándole con conforme vaya cerrando la zona gracias gracias gustavo ojalá 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 bruden imagínate quién no soñaría con algo así qué paso donde te hay que ir al uno tengo muchísima gente aquí bro asesinato doble ahorita aquí brother nos va a ayudar a no 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 me mataron me mataron buena 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 chico de mi revista y también bro pero me entré en pánico chica pero por lo menos no te pongas el ruido con la pistolita ahora de tiempo que disparó con esa pistola y tú sabes mi sangre hacer eso pase eso para saber eso pasa eso pasa eso pasa hermano para dar a 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 la presión ya lo sabe que esa zona pega demasiado duros pega demasiado esa zona bueno todo depende de los cracks chicos a ver qué tal los vayan y qué tal nos va el ronal tiene muy alto el ping bro casi no lo ves a jugar bro ladson de más el que no que que lo que y miray el zon aquí ando tranquilo aquí entonces oye temático te dice cliente y con razón Tiene muy alto El track tiene muy alto el pinchito Buena Le dejo el like a los compas Le dejo el like a los compas De calle que si Con todo chicos En la buena Buena, buena, buena chicos De una Le dejo el like a los cracks Hermano, dime Rodrigo Pérez Claro, Dayerson, siempre, siempre Si, tiene el pin muy insano El crack, brother, tiene el pin demasiado insano Buena, Ronald Código 3843410 Crack, código del escuadra 3843410 Chicos, codiguito del escuadra Para que le entren de una máquina De una de una Con todo, brother Con todo, hermano Sotel, no iba a ver Si, Andrés Melendré Gracias por ese compartido ¿Cómo le anda a Andrés En la tarde de hoy? Bien Tranquilo, quieto Tranquilo, quieto, crack Cuéntame ¿Qué, qué, 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 bro? De ir Buenas tardes Igual para ti Hey, que, andrita Larcón ¿Qué pasó? ¿Cómo que, no? ¿Qué pasó? Nuturururú Nutururú 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 Nueva versión Ok Ruletada mágica Ok No hay nada Al otro mundo ¡Kame! ¡Kame! ¡Ya! Hey, cracks A ver, ¿qué tal nos va ahora, chicos? Bermuda 100% 100% bermudín abro tranquilo chico yo así poniendo el código natal de joven y el cuerpo lo saben un servicio malo que tengo tiene que llamar a la compañía que te proporciona el internebro no es normal que a ti te esté dando tantos fallos y andrés que le que buena buena un gusto para mí también ramón cardoso andamos bien león gaming dime a ver qué es lo que no león todavía todavía broder que no esa cadena que tú tienes el pecho alberto de que son esa esa cadena esa fue una tienda a mí bueno las aquí entonces hay cracks en la vena no la sé que entonces si fue una tienda misteriosa en la saque broder así que en la enferma no vamos ya le me gustaba más el otro lobby que yo no podía subir arriba por aquí que me subo broder y nada más no déjame ver no ya valió todo el chico la felicidad dura poco no león claro claro creo que no es francisco mendes y nada del tranquilo quieto creo que no león creo que no para dar a 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 dar para el royal el estilo de la batalla así mismo el estilo de la batalla máquina zona de su gran garba álvaro va a caer bastante gente con nosotros ya segurísimo chico que se prende la vuelta segurísimo vamos a ver cuánto cae con nosotros oye qué bueno qué bueno francisco me alegro mi bro me alegro en calle en calle que me alegro de verdad hermano aludito cuánta gente caerá con nosotros vamos a ver qué es lo que éxito vamos a ver qué es lo que es lo que la verdad que la zona sur es súper súper popular crack así vivimos juan así vivos con todo hermano con todo y a ver que lo que chico no hay nada por aquí nada de nada f en la efe es para el pérate pero está ahí bien chaleco al 3 y le p hay si a la de dos tiros le pusieron culata donde algo aquí una culata y que más le pusieron y una tira y no mano en la ruina y no y no efe por la efe por eso el tipo de por eso efe por la de dos tiros chico que tiene que usar culata y atira ahora hubo a libro de por qué le habrán puesto eso ni idea bueno los de garena sabrán por qué hacen las cosas chico porque imagínate tanta cara para dar a 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 dar y por qué se te andan pegando el juego pero si se pega de nuevo los reinicen si se pega de nuevo lo reinició y se pega de nuevo lo reinició que lo que mariano y de babel tranquilo que todo lo cuéntame cuenta de que lo que mario ni bien elegante la en francia si se pegó bien óptimo de que dije que la revisaría no ya dejo de pegarse ya tiene un chico que me regale track y me que lo que mario ni todo bien tiene un chico me regalen libro no en la ruina mano ya me ven creo que no se me va a dar un chip ya le rocío no juegues como no juegues con mi corazón no me no me no juegues con mi corazón así ando bien mariani tranquilo que bueno que está bien me alegro manero vamos a ver que lo que es terrible la verdad juan a ver que no hay nada por aquí no hay nada por allá nada de nada para la amiga llevarle aquí mucho pero verdad que ya tengo la ya tengo la m4 mejorada al dos manos no la voy a abandonar porque me gasté un chique un chip en ella ya no veo aquí nada ok 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 más monedas amor y haciéndolo ya como quien dice ya pues voy a buscar gente el chico dime qué pasó mario ni qué pasa bro del no se llama el amigo mario ni el amigo el amigo se llama la vaina búscalo así el el amigo brother o sea el amigo no lo para dar a dar a dar a dar a dar a dar a Ok Uff, hermano Se está poniendo pim pum La M4, chicos Pim pum, pim pum, hermano Pim pum Vamos a ver que lo que ¿Verdad? Que cambiaron la tienda de lugar, bro Yo venía a comprar No, mano La costumbre, crack No me acostumbro a esos cambios que hicieron, bro Gracias, Mariori Por esa compartidota De calle Por aquí, por aquí, por aquí ¿No le sobra una tira al 3? ¿Una tira al 3? ¿Que si me sobra? Tira al 3 No, mi bro, para nada Uy, gente Gente, dame el número, bro Que no me va nadie Aquí Ah, pero que tú estás lejos de nosotros, bro ¿Y? Ah, lo mataste Buena, 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 buena Casi te mata, bro Me asusté, me asusté José Antonio ¿Y por qué tan barata, bro? ¿Qué pasó, crack? ¿Por qué tan barata, hermanito? ¿Era una escuadra o qué onda? Dime Solo era uno Ah, está bien, está bien, está bien Si era uno, está bien Uy Conseguí un silenciador aquí Ojo Ya estoy Full equipado Para el mambo, chicos Full equipado Ya ando, brother Bueno, hermano Y esta no la pierdo Ni de relajo, chicos Ni de relajo La perdemos esta No juego más Estoy haciendo cosas Normal, brother Tú no puedes decir Que está haciendo cosas mejores Porque cada cual Tiene su gusto, mano El Free Fire Es una manera de entretenimiento ¿Entiendes, brother? Digo yo que el comentario Tuyo le reta importancia A Free Fire, brother Y al contrario Es un modelo de entretenimiento Como es lo mismo Que ponerte a ver una película O alguna serie Digo yo Papá, parará Pero bueno Hay personas Sí que quieren restarle Porque ya no jueguen Quieren restarle Le quieren restar al juego Importancia Tú sabes, bro Es que no, porque a mí no me gusta algo No quiere decir que sea malo Ajá O que no sea importante Que lo que de Rodríguez Julián Ni más Pero eso es lo que yo me he fijado Que hay gente que dejan de jugar El Free Fire Y ya porque ellos quieren Dejen de jugar Y para ellos Ya el juego es malo Quieren tirarle la mente Esa mentalidad A los demás Bro Y eso no es así ¿Qué es lo que a ese Alexander Por esa compartida No sé por qué hay gente Que porque dejaron de jugar Quieren tirarle al juego Bro No entiendo Pero bueno, mano Así es la vida ¿Qué es lo que a ese Alexander? ¿Cómo anda bien? ¿Y tú hermanito? Cuenta de cuenta Cuenta de cuenta Yo me retiro Un ejemplo Si yo mañana me retiro El Free Fire Yo me voy callado Sin decir nada Normal Sin criticar Sin decir nada Me voy callado Y ya bro Jayne Jayne Dime a ver Que es la ETR ¿Y en Estados Unidos? Es algo que entretiene Que ya no lo entretiene Tanto a uno Como antes Pero igual Hay que respetarlo Justo a los demás Es así Es así Bro Es así Dale Jayne ¿De dónde eres hermanito? Cuéntame Cuéntame ¿Dónde eres? Papá nada 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 masacrando el primero la tabla claro claro está con nosotros el escuadra bro y el franco cuidado tiene el franco ese pala cuidado me arremataron ah ya lo vi bro está ahí en la casa en la casa verde Emilio vos me dime tranquilo quieto cuidado cuidado ya buena buena bro el de una que otro poliquiela chico de una dime Emilio Lupita de calle que si el otro play tiene que salir por aquí el que te mató a Melo ya donde está de una a una chico colindres dime a ver no lo tiraron eso colindres bro yo pensaba que no pero no lo tiraron tú sabes que no todo lo que aparece en el servidor avanzado lo lo tiran parece que echaron para atrás a diciembre abajo 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 para 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 gracias gracias brother perfecta pared mano y el otro crack está así y el otro crack está haciendo ahí abajo alberto teatro no se para de una jifra y el otroá no se para Caesar y el otro crack está haciendo ahí abajo los The Inspector big no se ¿En serio, Colindra, brother? Ador, y me saqué la bomba para el penúltimo giro Y la duro le está al giro de 3 y al 4 ¿En serio, 2000 diamantes? El pipa le está al giro Todo bien, hermanito, cuéntame, cuéntame Hay gente así, brother Salta al vento, te voy a invitar de nuevo Salta, 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 salta Salta, bro, no me gusta la gente así, brother No me gustan las personas así, mano Le da igual, brother Ese para tiene que jugar solo, mano Entonces tiene que jugar solo y no entrar en la escuadra, mano Tengo código 41216, diebro Ahí está el código, chico Gente así tiene que jugar solo y no entrar en la escuadra, brother 41216, diego, código en la escuadra de una No, mano, así no se puede, bro Así no se puede, se pone a dique vueltita con el carro, brother A propósito, mano De una a una, chico Así no se puede, brother Vámonos con todo, dale, Kevin Que estoy poniendo el código de una Dime de Vizcampo, mi brother Hola, hola, ¿cómo andas? Tranquilo, aquí está hermano Cuéntame, cuéntame El juego le trae, Andréita de paso El juego le trae dinero a Garena No, no, no le trae nada Ustedes son los títeles, los títeres de Garena Y que yo sepa, brother Uno que uno ve una plataforma de streaming ¿Cómo te digo? Como Netflix, Disney Plus Y ve series, se entretiene viendo series, películas Entonces nosotros somos títeres de Títeres de las corporaciones grandes Que nos obligan a comprar suscripciones Para ver series, películas y esas cosas No, brother, todo ese entretenimiento Y el entretenimiento para mantenerse Necesita que la gente invierta Para mantener el entretenimiento Moisés Díaz, dime a ver, ¿qué es lo que? Gracias, es normal, brother Eso es así, mano Si el dinero de nosotros Esas empresas grandes como Como Hollywood Que hay en Hollywood No pueden No pueden No pueden No pueden traer películas Para que nosotros La veamos, brother Normal Si el dinero de nosotros No pueden traer películas Para que Hacer películas para nosotros Digo yo, bro Digo yo Haider Moreno Que es lo que, que es lo que Dime, a ver Dime, claro que sí, Haider En la siguiente Pongo código, mi brother En la siguiente Si había Alexander Con todo Con todo Con todo Con todo Papá Parararara 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 El estilo De hoy Espero que bien Pero que bien Tranquilo Enemigo a la vista Uy, ven una cuadra Con nosotros Chicos Vamos Cuidadito Cuidadito Bro En serio Con todo Hermanos De que hay Y que sí Con todo Con todo Hermanito Que la buena La buena Es que lo que Está tocado Mano Está ¿Dónde tú vas, bro? De una a una Hola Buenas Chicos Ey Que lo que Marcin Pacheco Steven Gracias por esa Compartida Que lo que Se me está El pipo Y ahí Ya me mataron Bro De haber Gua mano La pegadiza Que se me está dando El juego Bro Difícil Grazie A la de Alentando Estive Que lo que Hermano De haber Este crack Está aquí Arriba De una A ver Matará Este Reinicio Rápido Chicos Asesinato Doble Hola En cuanto Mario Y el pipo Y que lo que Tiene Ese juego Bro Del siguiente Habla Dermadito La muchacha Bro Que me voy Voy a reiniciar Mano Me anda Pegando El juego A ver Que lo que Bro Dame un segundo Vengo ahora Me cuida Bro No me deje solo Para iniciar Rápido Dilan todas No Pero tu sabes Que tengo que abrir Codio Para que entre Los demás Y de una Bro Tu sabes Que tengo que abrir Codio Para que entre Los demás Mi bro Y así Ah si Rocío Que excusa Que excusa Esa tuya Yo sabía Bro Tenía que ser Streamer León Yo sabía Que tenía que ser Un Tenía que ser Un streamer Yo sabía Bro No me venga Con que se queda No me venga Con que se queda Dando vuelta El carro Bro No me vengas Con eso Excusa barata Bro Lo que quisiste Entrar ahí A dañar la vuelta Ángeles Fonseca Dime a ver Dime a ver Ángeles Yo sabía Que tenía que ser Un streamer Bro Que es lo que Graebel Dime a ver Tranquilo Venga a decirle Otra excusa A otro Claro Claro Bro Se congela Claro Dando vuelta Vuelta Perfecta En un brother Tuvemos Va a creer Que va a dar Vuelta Perfecta Así En un Así En círculo Bro Wow Manos Que lo que se va Bugatti No Luis Sanger El que entró A la partida Bro El que entró A la partida Es el que se llama Leon Gamey En el chat Y quiso jugar Como quiso En la partida Anterior Bro Y quiso jugar Como quiso En la partida Anterior Bro Oíste Alberto Lo que digo El día Se le fue El interne Bro Y por eso El carro Se quedó Dando vuelta Oye Bro No No Es posible Hubiera quedado En un mismo Puesto O se queda Parado Bro Manos Y andaba Lejísimo De la escuadra Que lo que Alemeía Díaz Tranquila Quieto Díaz Un salito Marina Saludito Que lo que Comanda Pero que bien Pero como siempre Bro Tendría que ser Un streamer Tú sabes Bro Por eso Que normalmente Yo no juego Un streamer Bro Muy raro Manos Hay muchos Que quieren hacer Hacer lo que Yo quiera Bro Y eso No es así Hermano Dime 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 Tranquilo Quiero Termanito Cuéntame Cuéntame Dame Ver Cuántas veces hago directas al día Dos meses Porque lo que De un Cuidado No Hombre Si él me dice Que Si él me dice Que se le fue El negro Pero Bálvaro Mano Eso No me lo creo Yo Ni de Relajo Armadito Yo Me creo Otra cosa Menos esa Bro Menos esa Esa Lista Liliana Que lo que Que lo que 120 Se fueron Dos Dale Bro Espérate Que no tengo Bala Ando Luteando Bro Salí de la Isla Sin bala Hermano Papá Asesinato A ver Que yo me pueda llevar No Yo no lo había Eso Pero Bueno Real Real Miro En la Que Arranca A ver Que lo que Que lo que Ya me voy A uno Ya En la Tienda Asesinato Cuádruple Creo Que quiere Revivir Chico Dominando Una 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 Buena Dime El tranquilo Mando Banas A mi Lo que Me sorprendió Fue El carro Está dando Círculo Perfecto Broder O sea O no Hacia Pocalibro Círculo Perfecto Chicos En la Que Vida Navidad El tranquilo Tiempo Porque Normalmente Cuando A ti Se puede Conectar Juego Chico O Se le Congela El Jugador Deja De Moverse Automáticamente Chico Pan Y Se Queda Parado Bro Correcto O sea No se mueve No hay forma De que No hay un agua En monster Que no tengo configurada Las teclas Hermanito No tengo configurada Las teclas No tengo configurada Las teclas No ando Nada Porque Porque dice Tranquilo Quieto Es una expresión De aquí De De República Dominicana Hay de Tranquilo Quieto Es una expresión De aquí Si Luis Luis Sánchez Haciendo Cero Bro Pero Imagínate Que es lo que Digo Soy Sosa Saludito Cuéntame Tranquilo Quieto Como le anda Bien El problema Que el compa Andaba Primero Matando Todos los Poquitos De la partida Después Y no ayudó Bro Ok Puso Pared Tras Pared Vamos A romper Pared Ahí Yo ni veo Ya No los veo No los veo Bro Ah pero Que fue Que pusieron Otras paredes Ahí Tranquilo Veidado Bro Verde Una Buena Buena Chicos Si Marco Pero No Dando No Pero Déjame Explícate Cómo fue Marco Lo que pasa Si Te puedes Quedar Corriendo Pero No Así Bro Dando Vuelta Así En Círculo Bro Mira Así Bro En Círculo Entienden Que Un carro En Un carro En Movimiento Bro En Un carro En Movimiento Bro Esto Lo que Estoy Tratando De Explicar Bueno Voy Para La Antena Mano Para Estar Pegando Duro Aguanta Bien Rápido Epa Gancho 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 Dime a ver Dime a ver Marco Moreno Marco Están Dime a ver Que es lo que Hermano No sabía que estabas ahí Mi brother Dime todo bien Mi bro Todo bien Cuéntame Cuéntame Que me Cuenta Que me Cuenta Que tal Tu Día Mi bro Ah no Claro Claro La Parraparra Es buena Brother En un Sentido Para Que Le Gancho Tu Sabes Bro Por lo Menos Yo Creo Que Dame Que Tal Pega Con Silenciador Yo Te Digo O Bien Carlos Regulo Dime a ver Tranquilo Quiento Claro Claro Bro De Una Igual Crack Cuidado Ya Cuidado Ya Crack Cuidado Ya Hay uno Por aquí He escuchado Uno por aquí Ah Pero Míralo Ahí Ok Tiene la escopeta Bro Cuidado Bro De Una Lo que Martín Porque Para Donde Va Mi Bro Al Temprano Martín Lo que Que Lo que Mi Bro Y Alejandro Que Lo que Que Manda Bien Martín Mi Bro Cuéntame Cuéntame Cuidado 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 Ya Dime Mi Bro Yo Pensaba Que Estaba Juego 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 Partida O Qué Onda Mi Bro Como Así Claro Claro Que No Entraste Hoy Si Ando Pared Quiere Bro Ven Dale Dale Que Estaba En la Partida Dale Bro Gracias Hey Regulo Gino Cardoso Dime Tranquilo Quieto Cómo Le anda Bien Lo Deja El Silenciador Bro No No Ahí Lo Tengo Bro Ahí Lo Tengo Martín Ahí La Tenga Ahí Ahí La Tenga Hay Arriba Ah Pero Con silenciador Está mejor Bro Espérate Yo la siento diferente Con silenciador Chico Hay una a la izquierda Yo la siento mejor Yo la siento mejor Con silenciador Crack Tiene una atrás Bro Tiene una atrás Un de Cuidado Cuidado Hay otra Al front Bro Cuidadito Cuidadito Crack Cuidadito De una Bro Aguanta Hay uno Allá arriba Chico De una Alejandro Ama Dime A ver Hay manera De revirlo A ustedes Chicos Qué problema Nada más Queda Queda muy Lillón Nada más Bro Lo puedo matar Sí No está Tan difícil Lago El carro Porque Queda nada No está Tres A pared Bro Ahí lo tiene Tocado Ok Tiene pared Tiene pared Tiene pared Tres pero que se balan chicos hay que guardar hay que guardar vamos a ver y da un cuidado no 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 lo había lanzado no le había cargado chico y no lo había cargado brother 4000 bueno tratamos chico guau tremendo error pero bueno por hermano no sabía que tenía el escalier el crávano no sabía hoy nada chico f no sabía que tenía él ella está y ruiz anteo gallego la dios de compartido está buena partida chico código 44 70 810 se lo guardó y quiere mi día a ver dime a ver antonito y en cuenta de cuenta de estar tranquilo quieto tranquilo que este hermano cuenta de cuenta me todo bien recompensas extras obtendrán recompensa extra como cual euros ah buena la actualización se lo guardo para lo último a tu eres diosa vale te agrego brother tiene celular nuevo dilango qué onda antonio andamos bien qué bueno francisco con todo hermano con todo de calle que sirve de calle que sirve andreita que es lo que soy de réplica dominical y tú de dónde eres dime santiago gracias por ese compartido está mi hermano de calle que sí con todo adiós el aire mío 70 16 58 90 milón estuvo bueno la partida no la ganamos pero de que estuvo bueno estuvo buena nada 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 ni soy de aquí ni soy de allá vamos a ver a vamos a ver que lo que isa... gracias por es compartir felipe sá Other21 del estilo de la batalla ¿Qué es lo que es Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo bien Felipe? ¿Y tú cómo andas hermanito? Cuéntame, tranquilo quieto Cuéntame, ¿qué es lo que es lo que? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo quieto ¿Y tú qué onda? Cuéntame, cuéntame Buen trabajo Para adelante, para adelante, siempre brother Nunca para atrás, siempre para adelante brother Como manda la ley, crack Como manda la ley Claro Felipe, claro que sí brother Claro que sí Lo que sí yo he visto, chicos Tengo un pequeño problemita aquí Con el directo, brother Demos un segundo desde ahorita Heide, Heide, que le quede Demos un segundito, chicos Ya arregla el pequeño problemita Que tengo aquí con el director Demos un segundito Con todo, con todo Dame un chan, chicos Tengo un pequeño Uy, tenemos aquí cuidado Uy, hay gente aquí, bro, cuidado Asesinato doble Asesinato doble Atrás de mi brother Atrás de mi me disparo Atrás de mi brother Atrás de mi brother Atrás de mi brother Atrás de mi hermano A ver que lo que Que lo que Si Ansel Manda un pequeño falla Aquí, bro Hoy la plataforma Dale, dale, dale Dale, dale De una Elme El gancho De una tremenda Compartidota De real De nuevo Ella y el Alejandro Cuéntame El tranquilo Quiento Yo estaba bajito De vida Yo, chico Estaba bajito Dime, Jair Que, que, que Claro Yo Claro Yo sube Que puede Entrar mi No, del Claro Que sí De una a una No miro En los comentarios Tiene problemas Facebook El mero Y bro Pero problemas Feo, feo, feo Crack Pero bueno Aquí le seguimos Con todo Brother Como manda la ley Como manda la ley Le seguimos Con todo Chicos De calle De calle Ah, que Siguemos Tiempo de directo Claro, claro Un buen rato Ya No, Mario Pongo el código Y te manda Entre ya, bro Asesinato doble Chicos Si me reviven Ahí los libros Si me pueden revivir Ahí en la tienda Se lo agradecería Un montón Claro, claro Claro Felip Claro que sí De dónde eres tú Para decirte Si somos De la misma Región Crack Depende Si somos De la misma Región Bro Vamos a ver Que lo que Que lo que Que lo que Yo soy República Dominicana Y tú De dónde Yo soy Ok, ok De una Una Tuna Un son Estaba checando Estaba checando El directo Chico Pero de una Anda reviviendo Abajo Chico Anda reviviendo Abajo De nosotros Uy No, ya lo revivió Claro Ya creo que lo revivió Brother Sí No, no Todavía no lo ha Hecho Bro Todavía no lo ha Hecho Ah, pero que me habían Me habían visto Bro Yo pensaba que no me habían visto Chico Hay mucha gente De este lado Mano Va cayendo Mucha gente Del cielo Tenga cuidado Chico Tremendo fallo El mío Ah, me encontré Con un ahorita Con un hacker Santiago Bro Ahorita me encontré Con un Ah, me lo hay El hacker Provece que se llama Árabe El hacker Provece que se llama Árabe El hacker Con ese me encontré Yo ahorita Bro Ense que está ahí En la pantalla Es hacker De cuidado Pacheco Y te dice Hacker En la pantalla Bro Que se llama Árabe Hoy Y hablando El rey de Roma Bro Ay, mis crack Con todo Con todo Brother Con todo Uy, no Mano El pipo Miren con cuánto Me dejó El separado El pipo Pero yo soy El único que consigue Gente que pega duro En la partida Aquí lo quebró Uy, no Mano Qué difícil Qué difícil Mano Tengo gente arriba También Bro Tengo que ser Paddy Aquí Bro De tiro No 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 Con qué chance Chico Con qué chance Mi brother Ey, Daniel Ángel Dime a ver Tranquilo hermano Cuéntame Cuéntame Rumbo al punto de suministros Ayuda Para Para Si Alberto Tuvo buena la partida Bro Ahí Pero una pena Como tú dices Que no se ganó Bro Pero Te digo El partido Estaba Bueno También En la que En la que Nos salimos Bro Del Alberto La que Jugamos Con el Parita De ese Mano Que andaba Separado Nosotros Daniel Ander Hernández Salito Diva 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 Tranquilo Dime Cuéntame Todo Bien Que haya Buenfram Para Compartir Otra No sé Ni por qué Hizo Ese Crack Y Su Alberto La Ver La A veces No Me Explico Tú Sabes ¿Dónde Que me está Disparando Yo No Lo Veo Va uno Ahí Bro Me va Uno Ahí Tidio Me Una Remata Asesinato Triple Bueno Chicos De una Uy Una Necesito Tracto De una Uy Me Comí Mátate A Seguro De Buena Buena Bro Párate Duro A El Chicos Me Cura Me Curo ¿Cómo Así ¿Cómo Así Es Por Esa Mina Ya Lo Sabe Tremenda El Que Puso Esa Mina Se Ganó Un 10 De Die Mano La Verdad El Que Puso Esa Mina Se Ganó Un 10 De Die Bro Chico Hay un Hacker En Esta Partida Me Escuchan Me Escuchan Hello Me Oyen Me Oyen Hay un Hacker En Esta Partida Se Ya Se Eliminó Se Eliminó Bro Si Si Como Que Se Eliminó Lo Mataron Bro Se Llamaba La Bebé Si O Lo Mataron Bro Una De Dos No No Salió Eliminado Ahorita Se Eliminó La Partida Entonces Buena Ahí Dale Se Batían Metancur De Una Con Todo Con Todo Y Yo Mate A Lo Que Estaban Los Espar De Te De Compartidota Vaina Vamos Con Todo Con Todo Crack Con Todo He 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 entera sebastián varias dinámicas ahora el nivel tu mamá tiene que estar al pendiente y la mano si las 80 termos ahora la verdad mano la verdad pega pega macizo ella pega macizo es un sartén brother son poderosos asesinatos cuádruple poderoso sartén chicos gracias gracias sebastián por el apoyo estoy en su vida república americana tú y tú de dónde permanezcan juntos dominando una buena hora chicos de una con todo 1 y si ya le puse los chips pero prefiero usarla sin los chiles carbox preferir usarla sin los chimano no pegan a decir los chips y daba ya míralo ahí es lo que esperan temperate no creo que sea que en ese mano blacks este de la mar y con todo con todo de calle calle hola mi compa no se tiren chico que hay uno que está pegando re durísimo por aquí no lo veo ah pero que está aquí atrás gracias steven por compartir este hermano buena de una le explote el carro chico le explote el carro al trapa que no pueda salir desde una bueno usted sabe que lo que más no para que no puedan salir compa pero que tiene que llevar el tranquilo que es tu hermano cuenta de cuenta de cuenta de lo que viene a ver ahora ahora chicos en calle calle vamos a ver para dar a 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 cuidado haya apiado ya el chico una parte muy inteligente donde explote el carro pero para que no se vaya no sabe que lo que lo hay que lo que hermano ahí buena y buena y buena y me llevo el punto bueno tenía un par de cositas en cada mano pero yo no ya luego déjame déjame mejorar el chaleco al uno repararlo repararlo vamos con todo guamprán así mismo hermano con todo con todo crack con todo lo allá le falle le falle ahí le falle ahí yo soy de república dominicana le falle ahí chico al compa vamos a ver ya le me subió ahí arriba sin querer bravo no me disparó uno por la espalda estoy cubierto aquí chico estoy cubierto aquí tibio tibio estoy aquí atrás bro estoy cubierto ven corre tibio guau me disparó por la espalda de crack mano ese crack que está ahí al frente ah pero que arriba que está el compa mano por razón brother con razón hermanito la suerte que puede parar rápido bro ese pan ahí arriba crack se dio se dio vida conmigo bro se dio vida conmigo de panita venga que ya le subo mi brother que lo que que lo que que lo que ah 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 porque ahora se puede poner varias paredes que salgan aleatoria ahora vamos vamos cuento como ustedes se pueden poner que varias paredes salgan aleatoria pero y y y y ahora se pueden poner ames y arte a menciales como andy david y a ver puede poner altamente paredes lo diferente para que salga en partida interesante el nuevo sistema de la tabu y nota bueno así así no te quedas con la vida así mismo juan al signo alberto de calle chico miren aquí van a darse armas aquí donde dice armas de una chico armas y dando dice un ejemplo granada verdad no dice granada y aquí el sistema es esto chico nada más tienen que darle aquí ve un ejemplo venga aquí donde está aquí donde está la barrita de sabros hay automáticamente puede poner las paredes que quieran para que salgan automáticamente ahí ya está activa hay que poner está aquí le dan equipar también se equipa le dan a este equipar le dan a los cinco paredes que me van a salir aleatoriamente en cada partida pero bueno vamos a poner está también que me gusta y automáticamente la puede equipar varias paredes cada partida automáticamente de una de una de una de un euro y ahora te da cuenta de eso ayer me lo explicaron yo no sabía felipe en la siguiente euro acuérdate que la escuadra se la llevó brother se la llevó hermanitos se la llevó puede poner hasta 20 paredes o sea si te tienen 40 paredes ya te saben chico pueden poner 20 de las 40 ojalá abro abran más espacio para los emotes están pensando tirarlo ahora creo que para la otra actualización abren más espacio para los de motor 1 2 3 4 5 6 7 8 por lo menos 10 pasos en la y vamos a ver que lo que lo que te están gustando la salita ya se imagina maíz de una sala y ese momento llegará ese momento llegar a verla así eso dice que se cambien de para por partida la de 15 eso está interesante también también súper interesante esa vuelta pero ante el momento eso sí me hizo como te digo mano ya ves cami nada me ha afectado pero eso sí es así era de lo que es como tú dices con mala intención bro con mala intención fue la vuelta normal para dar a la imagen pero tú no viste que a mí me quitaron las paredes con el extraño y de la vida del estado y tranquila dieta comanda sotelo de donde tú eres dime cuéntame para el royal el estilo de la batalla el estilo de la batalla signo así mismo a nivel chico de una silla de una pachilla son azul produce de venezuela podemos jugar sotelo entonces con todo con todo y todo con todo el calle de una chico con todo con todo vamos hasta allá espérate creo que de una aguante que estaba arreglando algo aquí rapidito chico michael davis romero a presentar mil días le necesito día de no que necesitan tomar el nuevo oro de nuevo soy yo y espero el mejor momento para agarrarme desprevenido brother no sabía que tenía el skyler bro créeme que me usó psicología ese pan a mano que estaba segurísimo que no tenía nada el compa y me usó al estar en el skyler insano dime perla cómo andas bien tranquila que está ok 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 de una de una con todo qué bueno qué bueno perla me alegro me alegro de calle que sigue calle que sí no hay nada por aquí uy un mp 40 de un agro listo ok parezco buena y buena y buena y buena y la tarde lo listo y en el 24 será que me la llevo para esta partida no creo chico no creo que sea más de 94 pero falla 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 mucho falla mucho falla 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 ahora el sistema de armas para siempre no le van a poder a todas las armas van a salir de todas las armas que tú conoces van a salir evolutivas brother de todita lo único que toma tiempo para que salgan todas tú sabes bro imagínate diseñar las armas no es tan fácil porque tiene que diseñarla bien y por aquí que hay no hay nada que me pueda llevar no hay nada nada de nada en peso está por aquí ok de una listo no hay nada por aquí crack dale cual 3 M4A1 bro aguanta yo nada más tengo un chip chico no vale la pena bro un M60 si quiero bro esto es Daniel Martínez en serio cual ladragón ladragón tú dices bueno se bajaron a uno ahí de una es bueno que me devolví no mano no hay nada pensaba que era una M60 chicos y la arruinaron ah pero mírala aquí yo lo llevo de una me la llevo de una listo de donde eres tú Estefanía dime no me dijiste de donde era cuéntame que es lo que es lo que ah la azul tú dices de la incubadora no dices de la incubadora o cual o cual cada atributo tienes azul ya 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 pero salió una incubadora a ver la de la M94 no recuerdo creo que la que tengo es de la incubadora creo no recuerdo bien la verdad fue hace rato no recuerdo muy bien que digámonos es por aquí si consigo moneda chico para mejorar la M60 para mejorar la M60 chico a ver si consigo una moneda está por aquí ya lo único va a dorar bueno Apocalia te une entonces o me estaba confundiendo bro de donde eres de repos no sabes donde yo soy eso te lo digas la traición la decepción hermano voy a llorar bro voy a llorar no sabes de donde soy yo crack voy a llorar ella viviera esa lista bro y la Scar porque ella no sale ella sale bro lo que pasa es que hay que mejorar la hora pero no la recomiendo mejorada chico la Scar si usted me dicen si usted me da a elegir la normal o la Scar mejorada con los chicos y en mil veces voy a elegir la normal pero que atributo tenía la 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 azul porque la morada yo sé que tiene penetración de armadura pero la azul no sé que atributo tiene no sé que atributo tiene la azul uy un chingrati bro del de calle nada más hace falta una mira al 4 y ya completo la vuelta déjame buscar una moneda de aquí enemigo a la vista ahora para comprarme una mira al 4 aquí déjame ver uy no bro ah pero que hay gente de aquí me dijeron los cracks más allá soy tuyo o en serio bro gracias gracias hermanito gracias que susto me diste el pacheco bro bajarle arriba bro asesinato doble asesinato doble asesinato doble el crack se llamaba soy tuyo mano y yo gracias gracias bro todo un buen compa crack ah de chicago en serio que bacano gracias anselmo de calle de calle mi bro con todo voy a comprar una mira al 4 chico de una yo con la m60 me desenvuelvo bien bro tú sabes hay crack una mira al 4 de burlar claro claro que si mi brother siempre siempre hermanito siempre bro siempre vamos a ver la acción aquí que lo que es mi bro vamos a ver vamos a ver que es lo que con la gente aquí hermano de una inhaladores bueno ahí bueno ahí creo que aquí ah no no me confundí no hay nadie yo no tiene más pares que mi casa en serio bro de tanto así tengo bastante ahora que tú me dijiste fue que vi la cantidad yo ni sabía que tenía tanta bro uy es que te aquí iban al frente la correa se acaba el directo no tengo hora de acabar nunca no tengo hora de acabar no tengo hora de acabar asesinato triple buena 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 grande una llevo tres kills chicos lo mismo aburre que cambia de arma yo siempre cambio tú sabes esta es la primera partida que jugo con la m60 en la tarde de hoy Emilio claro que si bro como andas en la tarde de hoy bien tranquilo quieto cuéntame cuéntame oye hermano tranquilo si ando me lo han dicho hubo un panel un streamer que me lo encontré en un torneo que decía que yo usaba autoapuntado chico me decía yo pero ojalá yo ojalá yo tener autoapuntado pero si yo tuviera autoapuntado nadie me soportara con esta arma bro no agarraron a diosa ya bro no diosa buena 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 qué bueno que la revieron o lo revivieron crack no sé una de dos de dónde eres tú hermanito cuéntame bueno puede entrar claro que sí ah pero que miralo allá el piso bro gracias hermano hubo un compa que me dijo que porque yo no hizo la eliminación es aceptar que yo no uso la m60 en todas las partidas chico que debería usarla en todas las partidas me dijo el crabro imparable la azul tiene más una precisión y doble de penetración de armadura y menos uno de velocidad ok ¿te gustan más entonces que tengan penetración o velocidad yo digo Estefanía que está mejor de la de velocidad yo digo que está mejor la de velocidad creo yo creo yo ok creo yo que está mejor la de velocidad digo yo verdad chico digo yo una cosa es lo que yo diga y otra cosa es la realidad es la es la que me hice prada si Anselmo ya mi brother a ver cuántas tenemos con este cuadra buena buena diosa buena tibio en la siguiente letra con todo buena partida la que noche nos echamos pues crack hermano a ver que lo que pero de una chico código 50 56 0 10 crack código de una porque tampoco no sé andar porque ahí me dieron poquito debieron darme más debieron darme más pero me dieron poquito ahí debieron darme más pero bueno bueno bro tampoco me voy a andar quejando verdad chico después van a decir no pero ese compa ese compa es un bebé lloró guillón ñe 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 no me dieron punto de una a una chico de una con todo máquina ay bro en la buena en la buena así así mismo vamos con todo de calle calle con todo grande sí hermano tranquilo que vamos a seguir con todo hermano real mi bro un saludito a muy separado que lo que con que lo que bueno bien bien tranquilo tranquilo que todo todo ya 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 no sabrón hay de la verdad a mí se convirtió que fuera diosa tenía que decir de mano en la ruina y que puro clan no lo podemos perder esta selva no la imagen para la imagen queda después terminamos con mala imagen 5 tiene más una velocidad dispara y penetración de armadura ok por eso no sacaste la morada ya entendí el corazón corazón edical eduardo dale dale claro claro dylan a mí se me había olvidado que era tú es que ponte el nombre tuyo ponte dylan bro no te pongas diosa por eso me confundo y cuánta posita el nombre de diosa buena pregunta buena pregunta chicos somos una escuadra del clan oyeron así que ya saben buena 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 esa no podemos perder está no oyeron está no creen que la cuenta de tu novia y tiene mucho de noviazgo tú dylan dime ojo no bien sana y en pacheco nada que tú dijiste bro es que se te cortó se te cortó el audio pero insani bro gracias fran mar y de una de una de una a ver cuándo jugamos en fran mar y a ver cuándo jugamos tenemos que jugar cuántos diamantes mil bro para que necesitan los milbros a ver que lo que es lo que es para a ver será no m4 no será que me llevo la cabrón bueno voy a llevar el aca chico no más necesito una tira al 3 una culata al 3 y todo al 3 y abro del con eso me voy llevo dos años a álvaro brother buena y buena y buena vibra mano dos años y me acuerdo que me va a dar una tira al 3 y me acuerdo que me va a dar una tira al 3 hola conseguí una culata al 3 miren eso tu abro mire esa cama no mire y saca no 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 mire y saca chico mire esa preciosura pero miren 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 ahora sí miren esa preciosura uy no real no digas hermano a los eduardo diga a ver que es lo que es lo que diga a ver tranquilo que a qué nivel la tiene cuéntame hermano cuéntame todo tranquilo todo quieto y yo que me alegro de no 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 nivel de la mente 40 y ya le bros y la tiene bajista mp 40 al 4 que tú me hace una cama más que bien porque yo creo que al 4 yo la tengo también la mp 40 y si pega al 4 bastante oro de yo hasta ahí dije bueno hasta ahí la dejo dije yo o creo que al 5 porque me regalaron unas cajitas anselmo creo que porque me regaló la cajita de la ue m de la mp 40 no fuiste tú anselmo si no mal recuerdo de lo que me regaló no recuerdo fue hace rato que me regalaron una caja de la mp 40 que me regaló no hablando del solicitó una necesito una brudel necesito una crack una mp 40 una mp 40 necesito una una yo no me doy por ver vencido tengo que estar aquí chicos tengo que estar aquí no para hacer la nube no aquí tengo un silenciador para un mp en un silencio del parque quiera aquí chica de una un silencio y torne una asesinato doble el silenciado el chico nadie lo quiere lo voy a votar aquí pero yo lo voy a marcar aquí el que lo quiera que lo venga a buscar o de aquí lo marco porque no hay audio chico se fue el audio que onda o anda fallando desde ahorita el mar que el silencio el silenciador si lo quieren se lo llevan chico pues no dicen nada los compas no creo que se den más de ese compa y buena pacheco lo bajo buena me llame tonito de una lista no ver esta caja que tiene alejandro dos partidas después de partidas entras de nuevo mi bro si quiere el ser estefania que raro si el internet que te está fallando llama la compañía del internet a ver que te chiquen hay una brisa vaya mano tengo una escuadra aquí chicos de una escuadra aquí mano la escuadra aquí en en como decía maestra se me olvidé el nombre de este sitio de algunas veces y más aquí broder y más aquí ah hay paredes arriba en la montaña también te ha cuidado crack asesinato 30 asesinato 4 en serio terminando está bien bro claro se rafa es que el gran maestro con cuánto punto lleva ya en serio anda picante esta temporada tuvo hace rafael tranquilo que pronto se va a arreglar ese problemita mi bro y vamos a ver con todo en serio al sermo no parece que tú tienes el pin alto pero cuando entra agua no parece para nada que tiene el pin alto crack tranquilo que ya confirmaron a ser rafael que se va a arreglar esa vuelta mi bro el tipo ya tiene 12.000 el tipo anda picante brother por ahí el que anda el rango o menos de ahí creo que tiene que andar por los 9.000 el gran maestro no cuidado cuidado ahí chicos cuidado ahí está el ah no ya lo tumbaron crack ya lo tumbaron bueno ahí crack bueno ahí ya lo tumbaron al compa buena nada más quedan 10 chico y de una ah 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 la web de esa sienta es así me gusta mano la web pero me gusta su su emote evolutivo que sabe el grafite está mejor sin sin los libros de las cargas a las 5 y el marito con los chips con los chips está horrible pero y arturo todo bien marín tú qué onda como andas hermanito cuenta de tranquilo que también cuéntame marvin tranquilo quieto cuenta me en la que contiene lo que mira uno allá brincando te cuenta que arriba chico y ya no gracias a ver si compartió me dispararon de arriba fue bro de arriba de arriba gracias a saber a mí pero lo que no estáis bien no va a quepar y cada viernes guan diego lópez la lista de dinero si es un tremendo error usarla con tres libros de la verdad no está tan buena como lo pensaba por qué la gente el fuente gracias a la gente de gabriel si juan diego casi me revienta el pan de chepa no por suerte no me mando para mi casa se crea revolución ya y ya es ahora se cancela todo y le comentaba todo cómo está la familia hermano gracias por acordarte de mi crack de calle y gracias siempre por el apoyo jose un duro un duro brother ya buena partidota máquinas de calle le debo el aire a los compas y man sermo de una de una en la siguiente dile en la siguiente orden buena 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 pacheco mi brother ahorita le entras con todo hermanito chico código 53 53 0 0 0 10 0 10 código así no anselmo así móvil así martín mucha buena y que hay hay uno de una a don y amigo puede jugar con el escarco noche oye lo que pasa cuando tú le ponen los chiles can no se levanta mira bien bro está súper lenta y es malísima grafiti para levantar mirador de y si la usa sin chip es perfecta no es la diferencia de cuando tú sales car con chip como así de aquí como así martín a nadie nadie oro y en oro a nadie nadie esa es la diferencia cuando la usa con chip pierde 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 todo lo bueno a cuando la usa con sin chip no ya yo no entendí ya yo me enrede ya yo me enrede y esta partida debe estar picante chico y cantita miri se llama la número uno de la tabla tiene 4342 medallas la primera de la tabla se llama miri chico bueno anda buscando duocra ya saben y adrián valderrama porque tan desaparecido mi bro del toby en cuenta de por qué tan desaparecido crack para el royal el estilo de la batalla por eso que matan mucho tus armas están a un buen nivel no necesariamente tiene que ser porque yo tengo las armas mejorada o algo por el estilo tú sabes no necesariamente se mata por eso tú sabes también cuenta con la habilidad de cada jugador también depende de la habilidad de cada jugador tú sabes el césar chavarría porque hoy lo que pasa si tú tienes gracia dirán valderrada fuerza compartido que si tú tienes un ejemplo un arma al máximo de la incubadora de la de la evolutiva y no la sabes usar no tienes nada al final de cuentas solamente tienes un arma y ya entiende gracias mt por ese compartido de cada arma tiene de su manera de tu aprobación de tu aprovecharla en partida la tarde cómo estás ocupando con razón y pero qué bueno saturar y hermanito qué bueno verte por aquí pero de qué bueno qué bueno hay por aquí por aquí no hay nada que me pueda llevar exacto aburrido dime en serio existe enfermo y cuando empieza la conversación ese programa es cursa y cursa pero nunca conversación y por aquí de una no hay nada no hay nada pero llegaste y en la próxima temporada que necesito va a llegar rápido hermano porque cuando ya se te acostumbra a subir una y otra una y otra vez ya normal tú sabes me voy a subir normal a las otra vez se sube de lo más livianito papá deAH de una no hay nada no hay nada aunque inhaladores listo en el cargador de una no sé por cali depende de prenderlo porque le quieren traer de nuevo qué onda y a ver el sugar davi anda desaparecido pero en la traición la excepción dime el sugar nadie anda desaparecido la traición la excepción hay que lo que un mp40 un mp40 por aquí no hay veces se no me sirve para nada chico un mp40 lo que yo quiero nada de esta casa de aquí si tiene mp40 chico a ver no sabe que conmigo nunca se sabe apocalipsis conmigo yo no entiendo ni una me gana como así martín no no tranquilo tranquilo y adrián que lo que gracias por el apoyo chico con todo con todo ok de una y goce javi hermano gracias por compartir el directo como andas en la tarde de hoy bien tranquilo hermano tranquilo quieto por fin encontré la mp40 mano lo que tanto yo busqué lo encontré por fin tuve ahora sí me siento tranquilo ahora puedo jugar más tranquilo entrando ni una no relaje martín trate de entrar y no y no puede y alberto vamos por eso mil de una por eso mira adrián de calle calle negro no para una aventura es más divertida si huele a peligro si te invito una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito a verte no hay conmigo no me pongas esa canción y hay de romeo que me pongo a cantarla no me la ponga no anselmo no no anselmo vamos por eso mil también bro de una sin miedo no sea tímido bro no sea tímido daniel me dime a ver que lo que lo que si fuego me permitiera poner música en los directos broder huy chico se salvaron manos y pudiera poner yo música en los directos mano se salvaron gracias salvaron se salvaron bro se salvaron y que por favor no arruinen la canción ya tranquilo ya no la vuelvo a cantar brother mala mía mala mía para arruinar tu infancia cantar a dar 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 porque hay streamer que si ponen música como te explico brother al final si ya ellos creen lo que ponen los streamer que ponen música que no le afecta a la música pero poco a poco apocalipsis algo que te va pasando factura tú sabes no de una vez no de una vez no de una vez al principio ellos pueden poner música liga mucha gente pero después que le vienen los problemas dije la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene cola primero me sale el audio y luego tu movimiento tienes un cuerpo brutal y todo hombre de serie a tocar séptimo viento porque ellos pueden poner música al principio pero después vienen las infracciones vienen los problemas con la página y después el libro es porque cuando te ponen una infracción a la página es difícil quitárselo el de carvajal miguel ángel saludito comanda máquina espero que venga ven hasta la del patito no sé cuál es esa miro porque acuérdate que es un algoritmo apocalipsis que trabaja auto mi hermano buena asesinato doble un algoritmo que ahora es una chico pero vinieron agresivos en la moto y se bajaron a ibar bárbaro navidad sin ti de marco antonio son y si no te hubiera sido seriata a no esa no esa no es como en navidad sin iguales no lo he escuchado la batería escuchada gracias gracias que hay de hermita si eso lo que te digo alberto asesinato triple el auge está este pero que le aumentaron al auge la precisión porque está peleando de reduro que anda y aroba álvaro es lo que le dijeron chico asesinato cuádruple yo lo que le digo el chico del auge ui no va a mi tiempo lo que le hicieron que está armado de jugar que fue hermano que fue y eso alberto que está mi camino en una persona luís de abreu que lo que era era fácilmente agarraba 10.000 15.000 y 20.000 light por directo pero es que la música el algoritmo antes no te detectaba la música a la velocidad de 1.62 puntos de 2.5 en adelante no te la detectaba pero ahora te lo detectan a 2.5 euros y ya no se puede usar tanto como antes como antes la música por lo menos no como era antes tu sabes ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ese bucombro! ¿Quién me revivió ahí en latín ese bucombro? ¿El final con el bucombro? ¡Bárbaro! A cero bro, ¿cómo así? ¡Ha tocado! ¡Ha tocado ese para! ¡Te ha tocado! ¡Te ha tocado! ¡Buena, buena, bro! ¡El de una! ¡No tengo pared! ¡No tengo pared crack! ¡Buena, buena ahí, buena ahí! ¡Perdón por abandonarte, pero no tengo paredes! ¡Si pega muy poquito de nuevo hermano! ¡Si no está la vuelta verdad! Pedro Campo dime a ver no 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 para nada claro que sí puro de 9 ya lo sabe ya lo sabemos esto porque si ahí mataron a la que me mató a mí chico buena y hay una pared que yo quiero que vuelva no sé si tú la conoces alberto la del día de los muertos de méxico bro se ha ido la vuelta a besar pared me encanta dirán mendoza que le quiero ir a ver si hay un partido está aquí tranquilo quieto mi hermano y tú qué onda cuenta a ver ya que está aquí mano hay uno por aquí chico de una ya le prestan ese pan así pega bro el tipo espérate ah venía por mí y el trama y ayúdame maya ayúdame maya estoy aquí huerto a bálvaro pero yo no me puedo hacer pero que me dispararon de aquí a trama no me midió ya estaba arreglando aquí el mao chico y me midió este pan y tangy bro del carmina te vas a hacer que estaba aquí que me dio el fracaso amarglar rápido el chico el mouse no sé pero no es porque está cuatro hermanos están ahí en la casa verde bro de la ruina vano ya tío compadre maya y el frente tuyo compadre 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 no pero ahí no hay trazo en otra zona vete vete ya no hay trazo en la zona crack no hay trazo en la zona 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 la casa de la casa del libro claro la casa de le corre ubicarse en la casa del libro claro todo depende de teclas chico 7 crack los mata y odos será que los materiales para meter de una vez a la casa de lebro de él vamos a ver vamos a ver vamos a ver será que la gana el crack hermano hay una de una y ponte y ponte y me lo hay me lo hay son dos contra uno chico no contra uno vamos a ver vamos a ver una granada ya bro muy más que granadas buena no para dos contra uno de los contraron no y para qué te bajaste brother muy buena 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 un hermano buena dominando donde la derecha cuidado un hermano buena se tú dice tú llevo a la vida a la huelga guauro bueno bueno así igual así 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 ui no ui no no así mucho bien chicos y no no por eso para ese paso ahí bro el se lo que se lo lo que se lo mato más fácil porque andaron andaban separados brother por eso por eso se lo mató más fácil por eso por eso se lo mató por eso la siguiente poco digo para tres euros de manuel nava gracias a compartidos de aquel que mi bro salito por eso se lo mató más fácil si hubieran llegado a los dos al mismo tiempo tal vez ellos se hubieran matado a él pero él lo agarró a los dos separados para que esa fue la vuelta y de una vez dijo un la lana se separaron brother ahora sí ahora sí mi brother para 3 martín para 3 euros como parado era chico estuvo buena la partida ahora el pana se se pimpió pero él se pimpió guau qué buenos tiros chicos que hay de gracia ver si ha compartido está que bueno estilo lo del play hermano estuvo buena la parte de la mano estuvo buena ya te vieron el seguidor de aniversario en serio ya tenemos rato conociéndonos y que yo estoy pintado no 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 tanto así no recuerdo que yo le mandaba rosa pero pero con quinto más estoy nervioso me imagino ya lo bro luis abrió no no me desanimo pero eso va a arreglar en estos días así que tranquilo no no te estreses hermanito todo todo con paciencia tener paciencia y no perder la esperanza nunca digo yo lo normal y hoyo normal tú sabes uno para para estar picante esta partida también brito igual que la otra bueno se cancelan todo a ariel se llama el crack 322 medalla el primero en la tabla chicos me gustaba más el otro lobby chicos y también elegir esto el otro lobby yo elijo el otro mano el otro me gustaba más era más pequeño pero así tan grande éste no tiene ninguna ninguna cosa bonita mano la verdad si tú a ver louis hermano espéralo espéralo para que tú veas claro que sí dylan borrita con todo hermano bueno para el royal el estilo de la batalla ayuda a cuál es la que si te matan cayendo a broder si eres el primer primer eliminado eliminado en la tabla cuando yo subía gran maestro una partida que me quitaron 130 puntos broder pero esa era porque yo tenía 10 y como 18 mil euros puntos acumulados me quitaron como 130 brody fue porque me mataron cayendo bro 130 punto imagínate pero del 130 mientras más puntos que tengas más te bajan por partidas y te matan cayendo crack más o menos por ahí bro hay los niveles tranquilos y no tengo arma malo no agarre esa que estaba ahí que le agarraron al crack por la espalda bro pero ven bro ven me que como me llaman a mi la fiera crack así me llaman a mi crack así me llaman a mi la buena la buena la buena para ti también juan franja mi brother siempre apoyando a crack siempre apoyando a mi hermanito gracias juan de calle que sí brother no 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 me lo me peguaron ah buena 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 bueno uy no mano me le confié me dio todos los tiros en la cabeza bro cuidado hay que ayudar a nebraska nebraska donde está el pana que te bajo ahí ay papá era otra escuadra chicos era otra también mano cuantas cuadras fue que cayeron ahí chicos no otra escuadra por eso no no martín te equivocaste a ir a ver ella veía de trajido dale dale no no te equivoqué te equivocaste ahí martín brote equivocaste de pique y que sí almer pero que eran dos escuadras yo pensaba que nada más era una y dando buena buena diales nos agarraron cada man bro ahí nos agarraron en fesota ya lo sabe bro ya lo sabe en fesota no pero no estás en línea ahora de no estás en línea 57 21 9 10 chicos ahí está el código juan cuál es el facebook que tú más usa ese o el otro bro del cual de los dos facebook es el que tú más usa ese o el otro yo sí porque no me salía en línea tu tibia en la siguiente tú le entra a mí uno en la siguiente a men chance 57 21 9 ok van aunque hay sí dale clenecita ahorita nos vemos en la noche y los días alegrándose cuadra chicos era una caímos nosotros que hay otra escuadra y cayó otra o sea eran tres cuadras por eso me confundí lo dije bueno hasta aquí llegué mano yo quería bajarme se crámano pero nos reventó dime juan cual cual de los dos usa ese o el otro más al de los dos yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo pero estuvo buena partida chicos y estuvo bueno estuvo buena la verdad pero de la verdad que sí hermanos con todo con todo vamos a dar esta chico sin miedo sin miedo a ganar esta bro del sin miedo hermano vamos a ver que lo que el chico que tal lo va en esta partida hay mucho silencio porque no hablan ninguno los compas que silencio no dígame comando en la tarde de hoy mi crack ahí en el chat dígame dígame cómo se siente en la tarde de hoy en fino la guitarra para parar a 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 parar con frío pero bien a ver lo importante que está bien nuevo el digo yo verla estuvo bueno la partida chico la verdad nos mataron cayendo normal pero eso pasa ahora eso pasa tú sabes en partida como hay partida buena y partidas malas normal voy a estar eligiendo varios moderadores chicos para entrar el grupo de moderadores pendientes y entre ellos está el mer que está activo juan para el royal emilito también de la batalla a que milito yo no le he visto libro de real o y si está desaparecido no tiene pacheco porque también se ha parecido milico hay alejandro no la verdad compartido que entre otros mamiro y entre otros más no quiere el menudo también si tú no quieres normal ahora con toda chica de una a una y yo afuera que me duermo volando no ese sueño tuyo mano intenso yo te escribí y tú para de qué lado tú estás viendo la película de la sirenita ahora de esos fue ese sueño yo la que yo en el día a ver cómo andas hermano todo bien y y y y ¿Cómo olvidarme de tu amor? Nadie a Luis, mi brother, nada, esta la ganamos, mi brother, esta la ganamos tranquilo, hey, un M4, hermano, de una. Ah, con razón, Joey Nevi, me todo bien, hermanito, te fue bien el trabajo, crack, espero que sí, mi brother, espero que sí. Ah, tira el 3 de una, buena, brother, buena, 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 buena. Ah, tira el 3 de una, normal, normal, normal. Qué bueno, yo iré, me alegro, me alegro con todo, hermano, con todo, me alegro un montón, crack, de calle, que sí, a ver por aquí. Ok, no hay nada que yo me pueda llevar, llevar, todavía eso lo van a hacer, eso lo van a hacer en estos días, Alejandro, tranquilo, bro. Creo que lo hacen antes que reinicen la temporada, cuando reinicen la temporada, así que, no, no te estreses, mi brother, no te estreses. Porque así lo hicieron la otra vez, ¿te acuerdas? Anda como enamorado, Hermel, ¿qué es lo que contigo, bro? Anda como enamorada, hermanito, uy, no. Ya, ya lo perdimos, bro, ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya lo perdimos, bro. Ya lo perdimos, chicos, así se empieza, bro, así se empieza, déjame ver por aquí. Sabes que lo que es, que lo que es, brother, déjame una. Dejaste un MP40, donde Alberto no la vi, malo, no la vi. En serio, a donde miro. Venga, me deja mochila, no, bro, esa mochila, no, yo iré, bro, a mí me encanta, bro, no me la quito, bro. Ah, discúlpame, no sabía que estaban cantando, perdón por interrumpir, crack. Perdón por interrumpir, brother, no era mi intención, brother, no era mi intención, mano, molestar. Hecho en el castillo, viva Bertiner, todo bien, tranquilo, quieto, cuéntame, cuéntame, qué es lo que es, tranquilo. Chicos, no conseguí moneda ahí, bro. Ya pasaste. Un, brother, con todo. Aquí quieren, tranquilo, brother, que te digo, anchándole una partida de la buena de Free Fire. Ahorita en el directo de ahorita de la noche, chicos, me voy a poner un criminal, mano, para el directo de la noche. A ver, ¿de qué color venimos en la noche, chicos? ¿De qué color? ¿Cuál criminal prefieren? Yo digo que el azul o en la... al directo de la noche. ¿A qué hora vuelves a hacer directo en la noche? A las nueve de la noche, bro. ¿Y aquí en Chile qué hora? Dime, dime. En Chile, ¿qué hora sería? ¿Qué hora es en Chile ahora mismo? Son las ocho y dieciséis. ¡Oh! Ocho y dieciséis, me llevan una hora en Chile. Sería... A las once de la noche en Chile. Ah, bueno, ahora te digo ahí en el directo. Ah, dale, dale, de una. Ah, pero tú estás en Chile, bro. Pero tú eres de allá, tú naciste ahí en Chile. No, yo soy venezolano, pero estoy en Chile. Ah, ¿y cómo es allá la economía y en Chile? ¿Buena? Sí, sí. El que sabe, el que sabe, el que le pone ganas a trabajar, le va bien. No, porque imagínate todo un lugar en que le echa ganas a trabajar. Claro que le va a ir bien, bro, dime tú. Pero hay varios países que son más, son mejores que otros, económicamente hablando, tú sabes. Si no está escuchando un teleportal. Tenemos que estar aquí a la derecha, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Me paldió. Ya, le paldió la chica ahí. Yo no la había visto, esa chica. Eche para atrás, chico. Eche para atrás. Eche para atrás, brother. Dios, adiós, adiós, adiós. Vete, 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 vete. O sea, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Vete, 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 vete. No te quedes ahí, diosa. No te quedes ahí. No te quedes ahí, bro. No te quedes ahí, manuel. Es mejor que se vaya, chicos. Habían cuatro. Pero yo nada más pensaba que eran dos que habían ahí, crack. Dos nada más. Uy, no. No, pero yo te pedí perdón. Dime, que lo quiebro, ¿eh? Ya, ya, dejemos eso así, mano. Paz y amor. Paz y amor, brother. Paz y amor, crack. Paz y amor. La suerte que sobrevivió, diosa, chico. La suerte, porque si no, brother, un problema grande, hermano, real. Porque ahora sí, por lo menos, tiene chance de revivirnos, chico. Ahorita no. Ahorita no, bro. Eres envidiosa, hace sentir a la demás como envidiosa. Vamos a ver qué es lo que es, brother. Qué es lo que es lo que es, hermano. a don y a mí no me salen los disparos dame ver si eso se activa en la configuración yo ahora yo ahora te digo a poca le vamos a checar la configuración y te digo si aparece el marcador qué raro que no te sale cuando disparan brother eso sienta raro ahora chequeco y te digo lo cuando sale ahí checamos a ver lo que tú hice a ver qué lo que dame agarrar esta cajita amarilla aquí viene luego por la cata miembro del bueno chico cayeron tarde micro del cayeron tarde crack calle contar de activos y alemán no jugaron con mi corazón hombros como para eso para eso mejor yo no hubiera querido la mano pero bueno está bien no está bien no lo va a ver que yo hago cuenta el lanzapapas maras mataron a dios entre todos los manos que abuso si eso ayuda eso se activa en ser modales pues entonces yo le digo ahora atrás si ayuda bastante para saber dónde está el enemigo aunque yo no lo necesito tú sabes que ya o más o menos uno yo ubico dónde dónde está mirar monedas creo que esos son monedas para revivir al crack allá mano amiga revivirlo de una mira monedas allá mira monedas allá vamos a revivir al compa de una yo había mano por eso vine yo de una vez corriendo hermano corriendo a revivir al compa porque él no reviva a nosotros chicos porque no lo vamos a revivir a ver la digo yo así cuando te empiezas a jugar te ayuda un montón eso sí ufff ya lo cuidado cuidadon chico no 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 ya lo volver y volver y de tigre chica sigo si antonio mano el que facebook tiene problemas es el remedio del por qué porque miro no te sale que estoy en vivo en la noche antonio no te sale que estoy en vivo ya le falle lo lanza papá por eso no lo vuelvo a usar chico no lo vuelvo a usar ya se cancela bro no me salió que usted no está en directo sin mano eso pasa ahora de eso pasa desde ahorita me está sacando a los compas del director desde ahorita pero bueno no importa el chico normal a darle eso claro yo te la pasa por mí no hay ningún problema claro claro hubo varios compas que me dijeron a doni pero tú no sale en directo no pareja para el pacheco ahí vamos diosa lo tiene ahí en la espalda y le puede dar por la espalda diosa y corre 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 perfecta ya le te puso parejo válvaro se dio cuenta y cómo se dio cuenta que esto estaba libro válvaro pero qué bueno y del que del crack hermano a saber que no me gusta tanto escala y pacheco ahí cuidado ahí cuidado ahí tienen que entrar a zona chico tienen que entrar a zona y van y van y diosa tienen que entrar a la zona no aproveche la pared que puso el compi vayan entrando chica proche esas paredes si ellos la ganan bro yo la ganan yo no tengo duda de eso uy buena buena uy buena vamos 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 bro píralo bro cuidao 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 jajaja buena tirao remátalo remátalo de una si es un alpacito bueno depende de la accesibilidad que tú tengas brother si la tienen muy bajita tiene que subir el más mucho nada olvídate de mi brother olvídate de mi juego en la parte de la partida no me reviven chicos no me reviven jueguenla ustedes eran tres contra tres chicos y hay uno que enemigo de los demás no está diciendo que no es para el día que lo espalde y lo escuchó pero puede creer que lo haya escuchado barrio estuvo muy raro eso y llegué yo mano un día llegaré y para distinto el color a 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 era el chico no vea no vea un chico no vea lo que pasó no vea ya no vea el chico que deshonrar desgracia ahora sí chico ya no pasó nada no pasó nada casual no pasó nada brother no pasó nada bueno mis compitas a ver vamos a ver que lo que déjame ver aquí en donde donde era que se activa mano cambio de darme el cambio de darme pase de granada el control de vehículo consejo creo que es indicador de apocalíptico que checa si es indicador de daño creo que he indicado el de daño creo no 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 los marcadores de impacto el nuevo marcadores de impacto del marcadores de impacto el nuevo europolo el nuevo ahí mira marcadores de impacto polvo en nuevo el castillo william a ver que la que la que rey está por lo de nuevo brother pero hay malo ahí ah no 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 en pantalla mero aquí alerta de disparo bro mira mira alerta disparo en pantalla abro alerta de disparo encendido no chécalo ahí tiene que tenerlo si a ti no te sale tiene que tenerlo en apagado tiene que ponerlo en encendido bro que es lo que sale en la pantalla gracias anselmo por decirme no sabía broma la mía de la misma mira alerta dispara y vas a saber de dónde te están disparando bro el de una con todo chico con todo buena mis compitas hasta aquí nos vamos a dejar acuérdense que directo a las nueve de la noche ahora méxico ahora colombia ahora ecuador así que nos vemos ahorita a las nueve de la noche chicos a las nueve de la noche nos vemos espero que tengan feliz reto de la tarde y de la noche así que ya saben se me cuida hasta ahorita como hacer para marcar el que el que iban a grito ahorita te ahorita me dices qué onda mi bro yo te explico y te los quiero muchísimo gracias por el apoyo así que ya saben se me cuidan hasta ahorita y